Bien, gran cantidad de personas a esta hora acompañando entonces al presidente de la república, Nicolás Maduro. Cuando ya oficialmente se va a dar inicio a este, va a iniciar operaciones a este sistema de transporte masivo. Ha dicho el jefe de estado que esta fase de la revolución ha inaugurado o ha dicho que es el gobierno de calle móvil. El sistema de transporte masivo y el más moderno de Maracay. También durante sus palabras ha destacado que tiene 8.1 kilómetros y ha afirmado que Venezuela va a tener el sistema de transporte masivo más moderno de toda Latinoamérica y el Caribe. Ha dicho también que se han entregado más de mil unidades de transporte público nuevas. Esto para fortalecer en el marco de la gran misión transporte que adelanta el gobierno nacional. También recordó la inversión importante que ha desarrollado el gobierno nacional para fortalecer los sistemas de transporte metros, metro cables y cable tren. Específicamente en este renglón ha dicho que se trasladan unas 4 millones de personas diarias a través de los sistemas ferroviarios de nuestro país. Unas 4 millones de personas se trasladan diariamente a través de estos sistemas de transporte masivos, específicamente los ferroviarios. También ha dicho que se va a dar continuidad y se va a potenciar, fortalecer. Esto que tiene que ver con unir a nuestro país a través de los sistemas ferroviarios, algunos de los cuales ya existen y otros que actualmente están en ejecución o se están ampliando. En torno a, ha dicho también el presidente de la república Nicolás Mauro durante sus palabras, a este acto que ha sido previo a lo que será su recorrido a bordo del Transmaracay. Que este sistema de transporte, específicamente Transmaracay, quien hizo operaciones el día de hoy, también correspondiente al estado Lara y el estado Mérida y el de la ciudad capital, transportan diariamente o trasladan a unas 600 mil personas diarias. Además, ha recordado que estos sistemas poseen cámaras de seguridad y en este caso específico de Transmaracay va a atravesar la ciudad de este a oeste o de oeste a este. Es parte entonces de las palabras del presidente de la república Nicolás Mauro, quien ya entonces abordó la unidad de Transmaracay. Acompañado, además del gobernador de esta entidad, Tarek El Aysami, también el ministro de transporte terrestre, Jaiman El Trudy, la primera combatiente, Silvia Flores. Ya entonces inician las operaciones oficialmente del Transmaracay. Pase, Michelle, estamos transmitiendo desde el interior de la unidad en la cual se encuentra el jefe de estado venezolano. Y bueno, quizás la expectativa que se ha generado con la visita del presidente venezolano acá a Maracay ya es elocuente en cuanto a lo que ha sido la cantidad de personas que en este momento se encuentran a las esperas de la salida de la unidad que está siendo conducida por el jefe de estado. Como tú lo comentabas bien, Michelle, el impacto social de esta obra es bastante importante y ya el jefe de estado reseñaba que en obras de este tipo, más de medio millón de personas, 600 mil, están siendo trasladadas en numerosos puntos de Venezuela. Y bueno, estamos escuchando la bocina del autobús que está siendo conducido por el jefe de estado venezolano y también la algarabía que se ha desatado que prácticamente impide el avance de la unidad que es conducida por el jefe de estado. Les están, en este caso, entregando documentos, también tomando fotografías con teléfonos celulares y también, como es habitual en este tipo de casos, saludándolo y expresándole su apoyo. Es importante destacar que cuando Nicolás Maduro va a las elecciones presidenciales en el año 2013, gana acá en el estado de Aragua con más de un 54% de los votos, casi un 10% por encima de los votos alcanzados por la oposición. Algo que nos habla de lo que es el espíritu chavista que radica en esta población del centro occidente de nuestro país y en la cual también se ha conseguido 15 alcaldías de 18 que componen el escenario aragüeño. El jefe de estado está acompañado también del gobernador Tarek El Aysami, así como también miembros de su gabinete ejecutivo, quienes lo están acompañando en este inusual recorrido que caracteriza este tipo de actividades, en las cuales el contacto con el pueblo ha sido la primacía del interés del jefe de estado venezolano, que más allá de los protocolos, desea un contacto directo con el pueblo venezolano. Así podemos ver muchísimas personas que se encuentran saludando, otras se encuentran dándole consignas de apoyo y también otros, como lo habíamos señalado ya, intentando captar alguna instantánea que permita recordar este momento en el cual el jefe de estado venezolano se encuentra recorriendo el recorrido de las calles del estado de Aragua y específicamente lo que es también el sistema Transmaracay, que el día de hoy, y luego de una inversión multimillonaria por parte de la revolución, está habiendo entonces iniciadas sus actividades. Para las personas que nos sintonizan a esta hora, también es importante destacar que el jefe de estado ha tenido una actividad, no solamente en este punto, sino también... ...en el estado de Aragua y también en el set principal, donde se realizó la inauguración de este sistema de transporte, que como podemos apreciar en las imágenes que les ofrece el sistema olivariano de comunicación e información, se ha iniciado su funcionamiento, nada más ni nada menos que conducido por el... El presidente de la República a esta hora, amigos, realiza el recorrido de los 8.1 kilómetros que tiene de funcionamiento el servicio Transmaracay. Recordemos que tendrá un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado, los días domingo tendrá hasta las 4 de la tarde. Continuamos escuchando la transmisión a esta hora con nuestro compañero Michel Caballero. ...para dar formal inauguración al Transmaracay, sistema de transporte masivo, moderno, como lo ha manifestado, que cuenta, el más moderno con el que cuenta ya en la ciudad de Maracay. Decía el presidente de la República aspectos importantes como que a través de este sistema de transporte masivo se trasladan ya diariamente unas 600.000 personas. Para recordar que ya este sistema funciona en Venezuela, en la ciudad de Caracas, con el bus Caracas también, en el estado Mérida, otro funciona en el estado Lara, en la ciudad de Barquisimeto. Y el día de hoy se da continuidad a este proceso de inversión social. Decíamos también... ...un estado de Aragua, además que siempre ha ratificado el apoyo de la revolución bolivariana, ...inclusivamente el proceso electoral, sino que siempre. Ha sido un pueblo que ha apoyado el proceso de transformación que justamente acá en Maracay dio pasos importantes al comandante supremo Hugo Chávez para fortalecer, para dar pasos adelgantados importantes a lo que ha sido saldar a esa gran deuda social que existía en nuestro país y dice que el día de hoy se sigue avanzando hacia ese proceso con la inauguración del Transmaracay. El presidente de la República Nicolás Maduro, momentos previos a lo que ya en este momento es su recorrido, destacaba que se va a dar continuidad y se va a expandir no solo este sistema de transporte masivo superficial, sino también lo referente a los ferrocarriles. Algunos ya funcionan en nuestro país y otros que están en proceso de construcción. Específicamente en este sector decía que se trasladan diariamente unos 4 millones de personas. Vamos adelante nuevamente con nuestro compañero Boris Castellano que se encuentra justamente en la unidad con el jefe de Estado. Adelante Boris. Uno, dos, tres. Un pase compañero. Continuamos transmitiendo nuevamente a bordo de la unidad que está siendo conducida por el jefe de Estado venezolano. Les recordamos que estamos transmitiendo el vivo y directo de las calles de la ciudad de Maracay, el principal municipio de Girardot de la ciudad maragüeña, en la cual el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro continúa recorriendo las calles de este lugar donde miles de personas han salido a la calle para acompañarlo en este inédito recorrido que se da nacimiento a partir del día de hoy al sistema de transporte más viejo de Estado venezolano de Maracay. Continuamos entonces transmitiendo al barco. También nos acompaña el gobernador, el gobernador, el gobernador. Estamos en vivo con el gobernador de dirección. Este no vente recorrido. Amigos, este servicio detrás de Maracay tendrá un costo de 10 bolívares. Las personas pueden adquirir. Estamos transmitiendo a esta hora en vivo y en directo desde la ciudad de Maracay. Escuchábamos hace poco momento a nuestro compañero Bori Castellanos durante lo que es ya formalmente la inauguración del Transmaracay. Las calles desverdadas. Y no solamente eso, es el reconocimiento a una vida de lucha. Aquí está el presidente junto al pueblo cada vez más comprometido en la construcción del proyecto de Bolívar. Bien, estábamos escuchando las palabras del gobernador Tarek El Aysami, quien se encuentra al lado del presidente Nicolás Maduro. Nos encontramos específicamente a pocos metros de donde se encuentra el jefe de Estado en el interior de esta novicia... ...para prestar servicio para todo el pueblo aragüeño. Les recordamos que Aragua es particularmente importante para la revolución bolivariana. No solamente por lo que ha sido el apoyo contundente al gobierno de Nicolás Maduro, puesto de prueba en las elecciones realizadas, en las cuales fue electo presidente con más del 54% de los votos, sino también porque fue precisamente en este estado cuando en 1982 se realizó el juramento del Samán de Güere, que casualmente este año se cumplen 33 años por parte del comandante Hugo Chávez Frías y que marcó el inicio de la cuenta regresiva para lo que sería la insurgencia bolivariana del 4 de febrero de 1992. Continúa la gente agolpándose en gran cuantía en torno a la unidad que está siendo manejada por el jefe de Estado venezolano y en la cual se ha hecho patente el impacto que ha generado su visita toda vez que las calles aledañas al tránsito de esta unidad se encuentran abarrotadas de personas, muchas de ellas con pancartas y banderas, muchas también de las UVC y de los movimientos sociales que militan en la revolución y que no han querido perder esta oportunidad de compartir directamente con el jefe de Estado venezolano. Un punto importante para las personas que nos están sintonizando a esta hora es que el avance se ha hecho bastante lento, toda vez que muchísimas personas han salido al encuentro del jefe de Estado venezolano y han hecho lo posible por hablar y conversar con él y también expresarle su apoyo. Vamos entonces a continuar trabajando con ustedes a través del sistema bolivariano de comunicación e información en lo que ha sido esta movilización que el día de hoy ha comenzado a realizarse en el municipio Girardot, en la capital del Estado Aragua y los municipios circundantes en los cuales también se espera la presencia del presidente venezolano. Es importante señalarles a todas las personas que nos sintonizan a esta hora que el sistema Transbaracay que comienza a funcionar el día de hoy va a ofrecer la posibilidad de movilizar a 40 mil personas dentro de lo que es su capacidad muy similar a la de un sistema subterráneo pero de forma superficial. La expectativa que se tiene con este sistema es que esté concatenado también con el sistema ferroviario Ezequiel Zamora que se está construyendo en este momento y que constituye quizás una de las estructuras de mayor envergadura que se ha construido en la historia de esta entidad por parte de la revolución bolivariana. Ya les habíamos comentado la importancia de Maracay la importancia del Estado Aragua dentro de lo que es la revolución bolivariana y quizás las cifras que les hemos comentado en cuanto a lo que es el apoyo que el Estado Aragua ha dado a la revolución bolivariana tanto en la elección del comandante Chávez como la elección del presidente Nicolás Maduro se ven reforzadas y refrendadas por el volumen de personas que de forma espontánea se han lanzado a las calles a acompañar a este Estado venezolano en este recorrido Nuestro compañero Michel Caballero también se encuentra en otro de los puntos de este recorrido y quisiéramos que nos ilustraras un poco Michel de cómo se está viviendo este recorrido del presidente Nicolás Maduro por las calles del Estado Aragua Michel Sí, Bori, efectivamente nos encontramos un poco más adelante tenemos una vista que se quiere privilegiar a lo que es el tránsito a esta hora de esta unidad de Transmaracay que es conducida por el presidente de la República, Nicolás Maduro muchísima gente, como tú muy bien lo señalabas muchísimo color, muchísima alegría, muchísimas pancartas, muchísimas banderas de lo que ha sido el pueblo maracayero que se ha desbordado para expresar su apoyo, su solidaridad con el presidente de la República, Nicolás Maduro con la revolución bolivariana, como tú muy bien lo señalabas es un Estado que siempre ha estado al lado de la revolución bolivariana que siempre acompañó en su momento también al comandante supremo Hugo Chávez sí que no podía ser distinto el día de hoy cuando se está inaugurando el sistema de transporte masivo más moderno de esta entidad, según lo que decía el propio presidente de la República, Nicolás Maduro y es que este sistema Transmaracay se va a movilizar de este a oeste, o de oeste a este unos 8.1 kilómetros un momento que va a facilitar el traslado y la movilización de los maracayeros que van a continuar avanzando en estas políticas de inclusión social decía el presidente que es el tercero de estos sistemas que se inaugura en nuestro país ya funciona el Buscaracas en la ciudad capital también el Transbarca en el Estado Lara y el día de hoy la ciudad de Maracay da un paso también adelante en este proceso de modernización proceso que como muy bien lo decía el presidente de la República va a continuar avanzando no solo en el sistema ferroviario nacional que ha dicho que se va a continuar o va a continuar el proceso de inversión sino también en este tipo de transporte superficial que de igual manera se adecua a las necesidades que tiene nuestro país las principales ciudades y que también está llegando a pueblos y rincones o los rincones más alejados decía también un elemento importante y es que a través de la gran misión Transporte se han entregado más de mil unidades de transporte público a los trabajadores del volante un elemento que habla sin duda de lo que es este proceso de renovación de modernización de fortalecimiento de este sector recordar también que más temprano el jefe de Estado visitó la Academia de la Aviación también ha sostenido distintos encuentros y actividades acá en el Estado de Baragua y el día de hoy es realmente importante la gran cantidad de personas que acompañan al presidente de la República, Nicolás Maduro por este tránsito por ya lo que es en este momento el canal exclusivo recordemos un poco que es similar a lo que ya existe en la ciudad capital con el bus Caracas es un canal exclusivo que se dedica para el tránsito y transporte del bus del Transmaracay en este caso específico lo que sin duda va a generar y va a facilitar la movilización la fluidez de las personas en toda la entidad decía también el presidente de la República Nicolás Maduro que se calcula en más de 600 mil las personas que diariamente se transitan o utilizan este sistema moderno de transporte superficial y unas 4 millones de personas lo hacen a través de los sistemas de transporte de los ferrocarriles que actualmente existen en nuestro país también del sistema metro específicamente se refería al metro de Caracas también al metro sistema ferroviario Ezequiel Zamora el cable tren que ya también están actualmente en servicio del metro de los teques y que también algunos de ellos están o ellos están en su totalidad en proceso de ampliación ha dicho que este proceso de inversión va a continuar y nuestro país va a poseer los sistemas de transporte masivo más modernos de América Latina y el Caribe allí justamente observan seguramente una imagen que puede decir más que mil palabras más de lo que nosotros podamos expresarle a ustedes de acá lo que ha sido una marea de pueblo que se ha desbordado ha salido a la ciudad de Maracay para expresarle de alguna manera su apoyo su gratitud al presidente de la república que hasta ahora saluda como lo pueden observar allí saluda a la gran cantidad de personas que se han hecho acá porque ese elemento que tuvo comentado Jorge es característico y muy singular y es que el estado de Aragua siempre ha acompañado la revolución bolivariana no es un acto no es únicamente por el acto de la inauguración del Transmaracay siempre ha apoyado este proceso que inició el comandante supremo Hugo Chávez y que el día de hoy en esta oportunidad continúa el primer presidente chavista presidente obrero Nicolás Maduro gran cantidad la familia maracayera ha salido el día de hoy recordemos si estábamos justamente en uno de los puntos o el estacionamiento donde salen estas unidades muy cerca de la autopista regional del centro en el sector Tapatapa Boris tiene más información a esta hora desde la unidad de transporte desde el Transmaracay adelante Boris gracias por el pase Michelle nuevamente volvemos acá al autobús donde se encuentra el presidente de la república nos vamos nuevamente a continuar narrándoles a ustedes las incidencias de lo que está pasando acá tú lo has dicho con claridad Michelle se pensaba que este recorrido iba a durar pocos minutos dado que la distancia no es muy larga sin embargo lo ha hecho la cantidad de personas que han permitido que el mismo se prolongue por mucho más tiempo de lo inicialmente previsto les recordamos que estamos transmitiendo en todo caso en vivo y en directo desde este lugar muchos documentos muchas pancartas y muchos afiches se han hecho presentes en este lugar muchos también provenientes de las UVC tenemos una que dice UVC montaña fresca presentes contigo viviremos y venceremos es una pancarta muy humilde hecha en cartón pero que tiene una figura del comandante Hugo Chávez y también del presidente Nicolás Maduro también hay otra que podemos leer en este momento Arsenal MBI contigo UVC María Inés Mancebo dice esta pancarta otra de las que también se encuentra en este lugar son las de las salas de batalla social vamos a escuchar Michelle y las personas que nos sintonizan a esta hora lo que se escucha y lo que se vive acá dentro de la unidad conducida por el presidente Nicolás Maduro y mientras continúa el jefe de estado saludando a la población vamos a escuchar las palabras de Jaiman el Trudy quien fue precisamente el responsable de la ejecución de este proyecto Jaiman bueno con un mar de pueblo hoy estamos inaugurando con el presidente Nicolás Maduro con el compañero Tarek el Transmaracay un moderno sistema de transporte que va a permitir la interconexión desde el oeste al este de la ciudad de Maracay de forma expedita más de 30 autobuses tipo Arcordeón con capacidad para 180 personas a la vez van a prestar servicio en estos 8 kilómetros de sistema tronco alimentado de un sistema de transporte masivo con un canal exclusivo que tiene 13 estaciones cuando un usuario se detenga en una estación en espera de su autobús solamente tendrá que demorar máximo 5 minutos para abordar el autobús porque este es el intervalo definido según la cantidad de vehículos y la posibilidad que nos brinda poder tener un sistema controlado porque solamente el canal exclusivo puede ser empleado por estos autobuses se ha invertido más de 220 millones de bolívares y 15 millones de dólares como resultado del gobierno de eficiencia de calle inversión directa que ha dado el presidente Nicolás Maduro para que Maracay cuente ahora con un moderno sistema de transporte masivo que va a permitirle a más de 65 mil personas al día movilizarse desde cualquier punto de la ciudad a otro Transaragua es la punta de inicio de esta oleada de sistemas tipo BRT buses de transporte rápido que se irán inaugurando en el país hoy inauguramos Transmaracay pero a finales de año estaremos en Ciudad Guayana entre Puerto Ordaz y San Félix inaugurando el Transbolívar un sistema igual a este también en noviembre estaremos inaugurando entre Maracaibo al oeste la ciudad y San Francisco el bus Maracaibo Transmaracay un sistema igual que este y también a final de año estaremos inaugurando en Barcelona Puerto La Cruz el Trans Puerto La Cruz el Trans Barcelona que va a permitir bueno darle a las principales ciudades del país sistemas masivos de transporte donde no hay metro o donde no hay ferrocarril o donde no hay trolebus ahora vamos a tener los BRT buses de transporte masivos que van a permitir bueno el traslado seguro confiable a precios justos es el buen vivir que el gobierno bolivariano le garantiza a todos en la movilidad esperaba usted esta receptividad al presidente Nicolás Maduro y lo digo porque poco antes de iniciar esta actividad en los ensayos este recorrido se hacía muy rápido se hacía en 5 minutos y ya llevamos prácticamente un cuarto de hora y el presidente todavía no llega a la mitad y esto debido a la presencia de la gente ¿cómo califica usted lo que ha sido la receptividad del pueblo aragüeño al presidente Maduro? bueno me remito solamente a las imágenes que pueden recoger las cámaras de venezolana de televisión y el sistema de medios públicos que seguramente mostrarán apenas una fracción de lo que aquí está ocurriendo por miles por miles centenares de miles de maracayeros de maracayeras se han agolpado a las calles del Transmaracay para recibir al presidente y para festejar junto con el gobierno bolivariano esta nueva victoria de la revolución solo en revolución es posible darle sistemas masivos seguros y confiables a la población bien estábamos escuchando las palabras de Jaiman el Trudy quien muy amablemente nos ha ilustrado a propósito de lo que está ocurriendo el día de hoy y que es noticia en el centro occidente del país donde el presidente Nicolás Maduro está a bordo de una unidad automotor inaugurando el inicio de esta nueva ruta de este sistema de transporte masivo es importante Michelle y para las personas que nos están sintonizando hacer la reseña de un elemento llamativo y significativo y es la presencia de estos soldados con boinas rojas que estamos viendo que están cuidando al presidente Nicolás Maduro estos efectivos militares estos soldados no son más ni menos que quienes hace más de 20 años estuvieron con con el comandante Hugo Chávez en la rebelión del 4 de febrero de 1992 los soldados de Chávez que se encuentran presentes acá custodiando al comandante en jefe de la fuerza armada el presidente Nicolás Maduro y que se encuentran también presentes en este lugar junto al pueblo participando en este acto público en este evento público que les estamos llevando a ustedes con todos sus detalles les recordamos también que el presidente Nicolás Maduro hace poco ascendió al grado de sargento a estos soldados que arriesgándolo todo sus carreras su familia e inclusive su propia vida salieron en 1992 a incursionar en esta rebelión militar de 1992 liderizada por el comandante Hugo Chávez y que luego de dos décadas se mantienen presentes para hacer cumplir sus juramentos de defender de defender la revolución bolivariana así que Michelle más que un anillo de seguridad que lo que tradicionalmente vemos en este tipo de actividades lo que estamos viendo es un acto de fidelidad de estos soldados que participaron en 1992 en la brigada de paracaidista coronel Antonio Nicolás Briseño que era comandada por el comandante Hugo Chávez y otras unidades militares en la rebelión del 4 de febrero de 1992 muchos elementos históricos muchos elementos simbólicos presentes en esta presencia y en este recorrido de Nicolás Maduro en el centro de la ciudad de Maracay y de la cual tú Michelle seguro nos podrás también dar comentarios de lo que opina la gente de lo que dice la gente en esta movilización que estamos viendo en vivo y en directo a través de las pantallas del sistema olivariano de comunicación e información adelante Michelle claro que sí Bori a esta hora continuamos acá y han sido muchísimas las pancartas como tú muy bien lo reseñabas una de esas dice Maduro te apoyamos una de esas pancartas que se han presentado acá muchísimo color también decíamos muchísimas banderas por acá le vemos una que destaca Obama también Obama deroga el decreto ya más de 408 casas que se han entregado también como parte de este proceso de inclusión que adelanta la revolución bolivariana decía otra de las pancartas leemos por allá Maduro te apoyamos constitución también otro de los compañeros con una imagen de la constitución bolivariana de la república bolivariana de Venezuela vamos continuamos leyendo también diversas organizaciones sociales se han hecho presentes acá junto al pueblo maracallero presentes para expresar como tú muy bien lo señalabas Boris esa solidaridad bienvenido hermano presidente dice otra de estas pancartas improvisadas pintadas sobre una cartulina V.C. Emilio Mendoza Chávez vive la lucha sigue en Aragua también alcanzamos a leer parte de esos mensajes del pueblo maracallero que se ha hecho presente para respaldar este proceso de inclusión de metas que continúan alcanzándose y en este caso en Maracay donde cuenta también con el gobernador Taret el Aizami específicamente lo que ha sido la inversión destacaba que esto se logró gracias al gobierno de calle que fue un compromiso que asumió el presidente de la república Nicolás Maduro se iniciaron las conversaciones y en menos de 10 meses ya se está materializando lo que inicialmente era un proyecto una necesidad de la población de los habitantes de Maracay y ya esto da una realidad destacaba entonces lo que es actualmente este proyecto que ya es una realidad decíamos 8 kilómetros que unen a la ciudad entre este y oeste y que por supuesto brinda una movilización rápida y segura un elemento importante y además otro factor que decía el presidente de la república era el proceso que siempre se debe mantener de mantenimiento constante de estas unidades de transporte público marca Yutón que recordamos que igualmente forman parte de esos acuerdos de cooperación suscritos entre la república bolivariana de Venezuela y la república popular china es sin duda impresionante si me permiten el calificativo la cantidad de personas que se han hecho presentes en la ciudad de Maracay partimos entonces del distribuidor tapa tapa muy cerca de la autopista regional del centro y hemos hecho un recorrido que por la gran cantidad de personas se ha hecho de alguna manera lento porque es muchísima la cantidad de personas las imágenes sin duda hablan más de lo que nosotros podemos expresarle con palabras el presidente de la república a esta hora personalmente recibe parte de algunas de esas expresiones de esas cartas que el pueblo el pueblo popular acá en el estado de Aragua en la ciudad de Maracay le están haciendo llegar un canal exclusivo de tránsito del Transmaracay decíamos es una vía expresa exclusiva para el tránsito de este transporte masivo el tercero que se inaugura en nuestro país recordamos entonces decíamos que ya existe uno en la ciudad capital y también uno en el estado de Aragua pero Boris tiene más información retornamos contigo al Transmaracay Boris adelante gracias por el pase nuevamente estamos transmitiendo desde el autobús que está siendo manejado por el presidente Nicolás Maduro realmente hemos tenido una tarde bastante movida acá en el centro occidente del país con esta actividad del presidente Nicolás Maduro prácticamente ha tocado los aspectos más importantes de la entidad la base aérea de Maracay la más importante de Venezuela un sitio con una profunda raíz histórica dentro de la revolución bolivariana como el estado de Aragua donde se encuentra el Zamán de Güere donde el 17 de diciembre de 1982 el presidente y comandante supremo Hugo Chávez hizo el juramento del Zamán de Güere y también un lugar donde la madrugada del 4 de febrero de 1992 el presidente Nicolás Maduro que en ese entonces se encontraba como militante en el valle de Caracas tuvo la oportunidad de sumarse a las tropas que salieron acá vamos a escuchar las palabras del presidente Nicolás Maduro que viva la revolución bolivariana un desbordamiento de pasión de amor en la calle el pueblo de Chávez el pueblo bolivariano el pueblo antiimperialista esta inauguración de Transmaracay no se nos olvidará jamás no se nos olvidará que viva la juventud que vivan las mujeres bueno vamos a continuar la ruta Transmaracay para el pueblo ahora es que hay para adelante ven bien continuamos entonces con esta transmisión en vivo y en directo que le estamos llevando sin cortes y sin ediciones lo que está pasando es lo que ustedes están viendo en sus pantallas lo que se está diciendo es lo que ustedes están escuchando en sus televisores y también lo que ustedes están viendo es parte de el ambiente que se está viviendo en este lugar presidente como lo ha recibido Maracay que le han le llamamos el huracán bolivariano el huracán de pasión chavista aquí vamos llegando a la segunda parada de Transmaracay tratando de ver todos los ojos toda la sonrisa de tomar todas las manos de recibir todas las bendiciones de ver al pueblo realmente impresionante esta es la pasión del pueblo de Bolívar es una pasión que no tiene límites y que nada ni nadie la podrá confundir jamás aquí está el pueblo bolivariano el pueblo revolucionario Maracay de revolución y Transmaracay para todos para el transporte seguro estamos haciendo una revolución integral en la patria hoy sábado le tocó al estado de Aragua Maracay estuvimos con los cadetes con los oficiales de la academia de la aviación militar bolivariana y ahora estamos con el pueblo en la calle mira pueblo y fuerzas armadas estos soldados que tú ves Boris son los soldados del 4 de febrero son la tropa de Chávez que fue con él a despertar la historia mire vamos aquí los soldados del 4 de febrero del 27 de noviembre y el pueblo en la calle es una sola historia el siglo XXI es nuestro siglo dijo Chávez por allá en el 92 y aquí estamos en el siglo XXI hace una semana estaba yo en la cumbre de Panamá y de la cumbre de Panamá nos trajimos la victoria la victoria de la paz y ahora estamos construyendo la gran victoria de la calle y te digo más Boris aquí desde la segunda parada anótalo Boris cuando el CNE llame elecciones nosotros vamos a tener una de las victorias más hermosas heroicas y gigantescas que haya obtenido la revolución bolivariana en la asamblea nacional cuando haya elecciones este año así será tú verás bien le damos las gracias entonces al presidente Nicolás Maduro quien haciendo un alto en el recorrido que viene realizando ha tenido la amabilidad de dirigirnos unas palabras quienes más se encuentran en este autobús quienes más están recibiendo los papeles y el amor del pueblo Jacqueline Farías que nos puede contar bueno la experiencia de andar con nuestro presidente Maduro recorriendo toda Venezuela recorriendo pueblos recorriendo inaugurando obras en estos dos años celebrando dos años de gestión dos años del triunfo dos años que si bien es cierto ha recibido todos los embates todos y cada uno de los que recibió nuestro comandante eterno Hugo Chávez en 14 años dos años en lo que nos ha pasado de todo y mira estamos rodeados de victoria de pueblo con esperanza de pueblo con certeza de pueblo con alegría estamos aquí cosechando cosechando todas las victorias de la revolución y comprometiéndonos con cada una de esas caras esas manos esas voces con cada uno de esos corazones comprometiéndonos para que la revolución continúe la revolución bolivariana es para siempre la revolución bolivariana no va a dejar esperando a nadie va a cumplir con todos y cada una y cada uno de esas manos y de esos corazones que hoy vocean tuve la oportunidad de que usted se asomó por la ventana y habló con muchas de las personas que se encontraban muy cerca del autobús que le dijeron a usted y sobre todo que le dijo usted a ellos bueno fueron voces de alegría dile que lo amo y eso es para Maduro dile que estamos felices de estar aquí y eso es para Maduro y también sus papelitos porque la revolución nos enseñó a escribir nuestras cosas lo que nos hace falta las denuncias entregar papelitos y aquí está la bolsa de papelitos que son compromisos son compromisos y yo les decía bueno aquí estamos para siempre la revolución llegó para quedarse Hugo Chávez entregó su vida y se le dejó el legado a este hijo a Nicolás Maduro para que la revolución se quede para siempre y eso depende de quién del pueblo organizado del pueblo organizado del pueblo comprendiendo cada vez más lo que significa el legado del comandante Chávez el comandante Chávez no solo nos dejó un gobierno revolucionario nos dejó una forma de gobernar gobernar con el pueblo gobernar desde el pueblo el pueblo organizado gobernando de ahí que nuestro presidente Maduro haya creado los consejos presidenciales de gobierno popular ya anteayer hicimos el de los trabajadores recogiendo y recogiendo todo lo que son las demandas de los trabajadores y ahí todo fue aprobado todas esas demandas fueron aprobadas para continuar gobernando con el pueblo asimismo visitamos la academia militar de la aviación militar y una vez más se ratifica ese gobierno cívico militar esa unión para siempre que somos este pueblo que da que hablar en el mundo entero porque somos militares somos civiles somos pueblo en revolución y andamos juntos y andamos iguales y cada quien en su rol defendiendo la patria desde cada uno de los roles bien escuchamos las palabras de Jacqueline Farías quien muy amablemente nos ha ilustrado sobre que le dijo a la gente cuando se asomó por el balcón y comenzó a hablar con muchos de ellos y también a recibir papelitos con peticiones y quizás esto es interesante porque si bien hay personas que se encuentran en una situación de necesidad y han entregado su documento han entregado un papel o han entregado una petición también estas mismas personas le han dicho y le han expresado su apoyo a Nicolás Maduro no solamente entregan el papelito sino que también tienen una pancarta por ejemplo como esta señora que la tenemos adelante que dice victoria en la cumbre contigo Maduro esta señora nos entregó un papelito y nos ilustra un poco sobre esta dualidad de afrontar una necesidad pero también tener la esperanza de que solo en revolución la misma puede ser satisfecha en todo caso vamos a continuar conversando con las personas acá nos acompaña en esta oportunidad un general de la Guardia Nacional Bolivariana ustedes lo conocen Mota Domínguez ¿qué ha visto y qué le han dicho? bueno realmente Boris esto es increíble ¿cómo se ha volcado el pueblo aragüeño a recibir al comandante presidente? es una muestra de lealtad que mantiene el legado de nuestro comandante Chávez pero más allá de una muestra de lealtad yo lo siento como un reconocimiento a ese presidente valiente que defendió una posición patria ante el imperio yankee aquí lo estamos viendo aquí está el pueblo esto no lo puede decir no lo puede inventar son 8.3 kilómetros de pueblo que se ha volcado aquí hay más de 300 mil personas esto es increíble casi no podemos caminar la alegría se ve se estima se ve se siente se palpa el amor chavista que hay en el pueblo por nuestro comandante presidente Nicolás Maduro y aquí está con su pueblo manejando esta nueva vía que estamos hoy inaugurando como es Transmaracay que va a formar parte de la gran red vial que se está haciendo a nivel nacional y el que el que quiera realmente sentir un clamor patrio venganse en estos momentos para Maracay y va a disfrutarlo este 17 de diciembre este 17 de diciembre 33 años del juramento del Samán de Güere a la luz de esto cuál es el compromiso y viendo lo que estamos viendo ahorita en las calles de Maracay el compromiso hoy es más que nunca seguir consolidando el socialismo y el legado de nuestro comandante presidente ese juramento no se queda ahí ese juramento va a ser eterno y para eso precisamente el comandante presidente está aquí para mantener el legado y seguir preparando generaciones futuras para que se haga eterno esa forma de pensar el chavismo llegó para quedarse para quedarse en nuestros corazones bien estábamos escuchando la opinión del general Mota Domínguez quien Michel y compañeros que a esta hora nos sintonizan a través de la señal del sistema olivariano de comunicación e información siempre con la mejor información nos han ilustrado de lo que ha sido este recorrido y de lo que va a ser este recorrido ya que si bien se ha extendido mucho más allá de lo inicialmente previsto debido a la cantidad de personas que se encuentran en la vía el mismo todavía va a continuar y no sé si tú Michel nos puedes ofrecer desde otro punto acá en las calles de Maracay más información de lo que a esta hora está ocurriendo en el centro occidente del país Michel si bueno y gracias efectivamente nos encontramos un poco más adelante tenemos una vista como te comentaba anteriormente privilegiada de lo que es el paso de esta unidad de trans a Maracay cuando el día de hoy oficialmente se está inaugurando muchísima gente continúa y llama mucho la atención que estas personas partieron desde el punto inicial desde el sector tapa tapa y están haciendo el recorrido de estos un poquito más de 8 kilómetros acompañando al presidente de la república con este proceso que ya es una realidad y es este modernísimo sistema de transporte masivo ese elemento particular y que tú comentabas justamente hace algunos minutos y es que la ciudad de Maracayo digamos los maracayeros no solamente acompañan al jefe de estado por lo que es digamos de forma material la entrega de este sistema de transporte masivo sino que constantemente han apoyado la revolución bolivariana apoyaron al comandante supremo Hugo Chávez y el día de hoy salen a las calles a ratificar ese compromiso hay muchísimas banderas también comentábamos esos mensajes con pancartas algunos de ellos también son alusivos al éxito que tuvo la revolución bolivariana durante la séptima cumbre y recién finalizada cumbre de las Américas UVC de José Francisco Torrealba cuartel de la montaña del estado de Aragua uno de los letreros uno de esos mensajes improvisados sobre un papel que leemos del pueblo llano que se ha hecho presente acá en esta avenida para acompañar al presidente de la república Nicolás Maduro y decíamos entonces ese la gente de Limón también la comunidad de Limón presente acá consejo comunal del sector la constitución una de las principales avenidas de Maracay del estado de Aragua también este consejo comunal se ha hecho presente muchísimos mensajes vamos a tratar vamos a ver si podemos hacer un esfuerzo para hablar con las personas vamos a conversar con otras personas que se encuentran acá primero que nada dime que nada primero que nada tu nombre y que te parece lo que es la inauguración de Transmaracay tu nombre perfecto mi nombre es Amalia Madrid perfecto que te parece que será este sistema de transporte masivo de que manera lo va a beneficiar a ustedes mucho mucho en la seguridad más que todo viva Maduro vamos a comenzar con otra de las personas que quieren participar que se encuentran acá y quieren brindar su apoyo primero que nada su nombre mi nombre es Gladys Carolina Barrio primero que nada reciban un cordial saludo bolivariado revolucionario y antiperialista de mi parte viva mi presidente obrero Nicolás Maduro y Chávez no volverán esos gringos que se vayan para otro lado de Chávez mira cuéntame de que manera te beneficia el Transmaracay que el día de hoy se está inaugurando bueno esta experiencia es demasiado buena gracias al gobierno bolivariano porque sin ellos no hubiera todo esto gracias al gobierno bolivariano y que viva Chávez no joder bien parte entonces de los testimonios de las personas a esta hora que se encuentran acá vamos a comenzar con uno de ellos tu nombre tu nombre es Melarteaga de la juventud de la juventud de Aragua apoyándole a camarada Nicolás Maduro en contra de la burguesía parasitalia nos encontramos aquí en la avenida Constitución dándole a demostrar a los yanquis que aquí está un pueblo enardecido en contra de la ingeniería ¿de qué manera de qué manera va a beneficiar Maracay el día de hoy que se está inaugurando tú como joven nos va a beneficiar en llegar temprano a nuestros colegios en nuestras actividades diarias ya que Maracay antes era una zona donde se encontraba mucha gente mucha población ahora contra Jaragua vamos a ver la mejora gracias al presidente Nicolás Maduro ¿qué te parece lo que ha sido el recibimiento del presidente de la república la gente de la calle a ti una algarabía de revolución una marea roja apoyando apoyando al presidente Nicolás Maduro que sigue el legado de nuestro comandante agradecemos entonces parte entonces de los testimonios Boris muchísima alegría aquí también observamos a estudiantes de medicina integral comunitaria que se han hecho presentes para saludar también al presidente de la república una de las pancaras que tienen acá decíamos también muchísima gente con pancartas con cartulinas con mensajes improvisados otro mensaje del consejo comunal de la calle de la avenida la constitución como un arsenal Maduro eres un hombre patriota otro de los mensajes que a esta hora leemos en vivo y en directo reiteramos cuando oficialmente se está inaugurando el Transmaracay sistema de transporte masivo poco más de 8 kilómetros que van a movilizar a las personas con seguridad y rapidez en sentido este oeste saludos del pueblo maracallero mensajes muchísimas personas sobre todo organizaciones que se han hecho presentes también muchísimos consejos comunales y ha sido impresionante lo que te comentaba Boris que es la gran cantidad de personas que muchas de las cuales partieron desde el sector tapa tapa muy cerca del distribuidor tapa tapa y han seguido este recorrido con muchísima alegría muy cerca de esta unidad que integra el Transmaracay decíamos también la participación de los jóvenes algunos de los cuales han destacado que a través de este sistema de transporte masivo van a llegar con mayor rapidez con más seguridad a sus lugares sitios de estudio sus hogares gracias a lo que ha sido la inversión nuevamente otro grupo de estudiantes bienvenido presidente Maduro presente Corpo Salud Mariño otro de los mensajes improvisados sobre cartulinas algunos sobre hojas tamaño tipo carta otras banderas también que expresan esa solidaridad sin duda ese mensaje gratificante de expresión del pueblo del estado Aragua que el día de hoy ha salido impresionante de manera impresionante a transitar por las principales calles y en caso específico de esta ruta que cubre el Transmaracay decíamos también aspectos técnicos como que recordar que es una vía exclusiva muy similar a la que también se ha salido se ha salido a la 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 A esta hora continúa el recorrido del presidente de la república en lo que se ha denominado el gobierno de calle móvil, 8.1 kilómetros de vía. Tres separadas tiene el Transmaracay, fue una obra de gobierno en la que fueron aprobados los recursos y en 10 meses fue ejecutada. El Transmaracay contará con una guardia patrimonial, la cual está integrada por mujeres y las 13 paradas contarán con recorridos históricos en los cuales estas personas que están preparadas comentarán las anécdotas y lo que es historia en la ciudad. El Transmaracay tiene un costo del pasaje de 10 bolívares, las personas que lo deseen pueden ir recargando el saldo de esta tarjeta a un máximo de 100 bolívares. Esto tendrá un horario de lunes a sábado de 6 de la mañana a 8 de la noche y los días domingos y feriados de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Durante la transmisión el presidente de la república también hacía un llamado a todos los que son los usuarios y también a las personas que harán uso de este servicio para comentarles que deben garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de todas las unidades. Esto para poder garantizar el buen funcionamiento óptimo de estos autobuses. Las 13 estaciones del terminal iniciarán en el San Jacinto que es la primera estación y llegará hasta el terminal de Tapatapa. Así que ha inaugurado el día de hoy el Transmaracay. Pero también les comentamos que este recorrido tendrá 35 mujeres de diversos municipios de la región aragüeña. Ellas hace días habían comenzado con el adiestramiento para trabajar en dichas paradas. Esto para precisamente, como lo comentaba el presidente de la república en Panamá, tener la historia en el día a día de la población. La historia no puede quedar alejada de lo que es la vida del pueblo venezolano. También se ha llevado a cabo durante todos estos días reuniones con el ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre de Obras Públicas. Conjuntamente con el gobernador de la entidad para afinar lo que son los detalles de esta inauguración. Y ahí los veíamos en el recorrido con el presidente de la república. Esta ruta que tendrá ese recorrido de 8.1 kilómetros, las personas podrán adquirir sus tarjetas en las estaciones, en cualquiera de estas 13 estaciones. También podrán ubicarlas en el terminal de Maracay, como ya les habíamos comentado, en San Jacinto, así como en la gobernación de Aragua. Cabe reiterar que debido a que estuvieron durante varios días en periodo de prueba, lograron también contactar a la Policía de Aragua y a la Policía Nacional Bolivariana para garantizarle al pueblo la seguridad durante el recorrido en estas estaciones. Se prevé que 65.000 personas sean beneficiadas diariamente en este servicio. Vamos a continuar escuchando en el recorrido a nuestro compañero Boris Castellano, quien se encuentra en una de las unidades con el ministro Jaiman El Trudy y el presidente de la república. Gracias por el pase, compañeros. Estamos nuevamente a bordo de la unidad presidencial que el día de hoy está dando inicio al funcionamiento de TransAragua. Una petición bastante urgida de la población de esta entidad y que hoy se convierte en una realidad gracias a la revolución. Acá nos acompaña precisamente uno de los conductores de este sistema vial para que nos ilustren un poco cuál va a ser el impacto de este sistema vial que está siendo inaugurado el día de hoy por el presidente Maduro. Bueno, buenas tardes. Primero, un saludo muy cordial al legado del comandante Chávez, siguiendo los alineamientos del comandante Maduro. Estamos inaugurando hoy la nueva línea superficial TransMaracay, aquí en el estado Aragua, orgullosamente de ser el operador superficial de estas unidades. Eso va a dar un gran impacto. Es una unidad con un recorrido bastante rápido de 8 kilómetros, de media hora por parada, de punto a punto, de este a oeste. Va a ser un media hora de recorrido, 8 kilómetros y una capacidad para 160 pasajeros. Y bueno, bastante impactada la gente ya en el estado Aragua. Ya hemos hecho pruebas bastante en las mismas arterias viales. Hemos hecho las pruebas del curso, las pruebas de manejo. Y estamos muy orgullosos los trabajadores de TransMaracay en estas nuevas unidades de transporte público. Algo que quizás es simbólico, mientras continuamos apreciando las imágenes de lo que está ocurriendo a esta hora en las calles de la ciudad de Maracay, con el presidente Nicolás Maduro hablando y saludando directamente con la gente. Quizás el valor de esto radica en que no existe protocolo. Y es completamente abierto a la gente que se encuentra en la calle. Es imposible controlar las personas que se acercan a la ventanilla del presidente Nicolás Maduro, quien sin embargo, de buena gana y con mucho ánimo y entusiasmo, atiende cada una de estas personas, habla con ellas, escucha lo que tienen que decirles. Algunos les prestan problemas, otros les manifiestan apoyo. Pero quizás es el valor principal de este tipo de actividades, que un presidente salga a la calle y directamente hable con la gente. El anillo de seguridad obviamente ha sido insuficiente ante la gran cantidad de personas que se encuentran en este lugar. Y más que todo están extendientes de evitar que las personas obstaculicen el avance de la unidad. Pero en cuanto a lo que se trata de la interacción directa con las personas, quizás una de las razones que explican por qué se ha prolongado tanto este recorrido ha sido precisamente el hecho de que el presidente ha ido hablando con cada una de las personas que se han aproximado a la ventanilla y ha hablado con ellas. A propósito de la persona que nos acompaña en este momento, Simón Chowain, quien es uno de los conductores de este nuevo sistema vial trans-Aragua, que está siendo inaugurado el día de hoy, te he comentado a propósito del valor simbólico, ya que Nicolás Maduro comenzó su carrera profesional trabajando precisamente como conductor de autobús, algo que también tú te desempeñas en tu profesión. ¿Qué lectura puedes hacer de este paralelismo y de cierta medida representada por el hombre Nicolás Maduro? No podemos tener ningún error en el manejo. Dependemos de ese sustento diario cada día. O sea, orgulloso de... no tengo palabras para decirte que esto se puede conocer, pero en realidad, este... ¿Cómo te digo? El... siguiendo el legado del comandante fue... Nicolás viene de esta fuente de trabajo también, de que era el sofer de los buses, de Metrobús Caracas, y nosotros, bueno, siguiendo también las instrucciones de él, no hay necesidad de llegar a ser presidente. O sea, ser presidente, pero igual y todo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien, estamos revisando la opinión de las personas. ¿Quién se acompaña? Quizás ustedes la conozcan. Silvia Flores. Silvia ha visto que he estado conversando... El gobierno de comunicación e información. La gente que se encuentra acá, en las calles de la ciudad de Maracay. Mira, es impresionante. Yo la verdad que estoy, lo que se llama, impactada por esta gran cantidad de hombres, mujeres, niños, jóvenes, que vienen acompañándonos desde que salimos en este autobús manejados por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y este pueblo hermoso, dando bendiciones. Me dicen, Silvia, cuida a Maduro. Y son grandes con este pueblo. Ellos, en su alegría, en su fortaleza, nos dicen, palante, palante, duro con Obama. O sea, hay mucha conciencia de este pueblo que incluso ha seguido bien de cerca lo que ha sido la victoria del pueblo que se ropila con el presidente Maduro para que Venezuela fuera respetada, para que Venezuela no se considere una amenaza porque no es amenaza de nadie. Aquí vemos a este pueblo, lo vemos aquí en Maracay, lo vemos en el estado de Aragua, pero es que lo vemos en todo el país. Vemos cómo salen por miles y miles, y mucha juventud. Y eso me ha impresionado también. Y aquí vienen consejos comunales, vienen incluso organizados ya desde su comunidad en grupos y vienen a darle el apoyo al presidente Nicolás Maduro, vienen a darle el apoyo a la revolución, vienen a decirnos que no desmayemos, que sigamos palante, pero que nos cuidemos mucho de los enemigos que tenemos. Y bueno, el gran compromiso. Yo estoy emocionada y feliz. De que este pueblo que siguió y amó al comandante Chávez y que le juró al comandante Chávez que no haría su legado, pues está cumpliendo al comandante Chávez. Este pueblo está siguiendo el legado, está cumpliendo el juramento y continúa apoyando al presidente Nicolás Maduro y a la revolución bolivariana. Nos encontramos a pocas horas desde el inicio del proceso de postulaciones por parte del Poder Popular organizado en revolución para lo que sin lugar a dudas va a ser la gran batalla del 2015, las elecciones por la Asamblea Nacional. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué nos puede comentar? ¿Qué nos puede ilustrar Cilia Flores? Mire, nosotros seguimos dando ejemplos de lo que es una verdadera democracia. El Partido Socialista Unido de Venezuela ha llamado y el presidente Maduro ha llamado a todas las organizaciones y a todo el movimiento revolucionario a que escojan a sus candidatos desde las bases. Y por eso mañana es muy importante que todas las UBCH en sus respectivas asambleas postulen a sus candidatos y candidatas. Eso nada más se puede hacer y lo viene haciendo desde el comandante Chávez y ahora el presidente Maduro, que siempre restiado con las bases, confianza en el pueblo, dándole poder al pueblo, que el pueblo escoja a sus candidatos y después con esa gran victoria que vamos a obtener mañana en donde el pueblo chavista, el pueblo revolucionario, el pueblo bolivariano va a escoger a sus candidatos. Después ya llevamos una gran victoria hacia las elecciones cuando convoca el Consejo Nacional Electoral a las elecciones. Ya vamos nosotros ya con una victoria por delante porque llevamos candidatos y candidatas que son genuinos, dirigentes de las bases, que son queridos y reconocidos por sus luchas populares y sus luchas sociales por sus comunidades. Al contrario, vemos cómo en la oposición, la verdad es que da tristeza esa oposición, pobre, a mí me da lástima con los seguidores de la oposición porque no tienen opción de nada. Le imponen unos candidatos que se los llevan de un lado para otro, donde no lo quieren en un lado se los llevan para el otro para tratar de camuflajearlo. Y lo que en los poquitos circuitos en donde ellos llamaron a elecciones primarias, como ellos la llaman, vemos que los candidatos tienen que pagar 150 mil bolívares, o sea que tienen que comprar incluso la candidatura a unas elecciones primarias, tienen que comprar la candidatura y que eso excluye al pueblo que de alguna manera sigue a ellos, que es una minoría, pero es un pueblo decente, que se merece una mejor oposición, que les dé cobertura, que les dé actitud la juventud allí quedó relegada nuevamente como ha sido relegada siempre. En cambio nosotros, dentro de la revolución, fíjate que en las postulaciones van a postularse jóvenes menores de 30 años, hombres y mujeres, y hombres y mujeres mayores de 30 años, o sea igualdad, igualdad para todos, inclusión para todos. Inclusión para todos, inclusión para la mujer, inclusión para los jóvenes, eso nada más lo podemos ver dentro de la revolución. La batalla electoral van a ser las elecciones por la Asamblea Nacional, sin embargo hay una batalla de bajo nivel, de baja intensidad, pero que también se hace sentir con mucha fuerza y es la batalla y es la guerra económica, desabastecimiento, acaparamiento, tráfico de alimentos, que muchas veces es utilizada como argumento contra la revolución. ¿Qué puede decir Cilia Polores de esta batalla, la batalla económica, la batalla en las despensas de los venezolanos? Sí, esta oposición apátrida ha quedado desnuda con su proyecto de atacar al pueblo, como no le pueden ganar al pueblo a través de las elecciones, a través del apoyo popular, entonces buscan generar en el pueblo un malestar, pero que el pueblo, ellos no saben que eso se les ha revertido, porque el pueblo está clarito que ellos son los mismos, los mismos que dieron un golpe de Estado aquí y que le hicieron la vida imposible al comandante Chávez, que lo llevaron durante 14 años, no cesaron en conspirar, en dar golpe de Estado, en conspiraciones para desestabilizar, en paros petroleros, insurreccionales, patronales, pues son los mismos, esto es un paro patronal de las empresas, de las empresas que tratan de crear ese malestar con desabastecimiento y con la especulación, pero el gobierno ha tomado la batuta y ha estado al frente dándole respuesta al pueblo para que el pueblo tenga su alimentación segura, para que tenga su seguridad alimentaria, es lo que ha hecho el pueblo, que el presidente, que ha tenido que trabajar el triple, sí, ha tenido que trabajar el triple para darle respuesta al pueblo ante una oposición apátrida que lo que busca es generar el caos en el pueblo, pero el pueblo ya lo reconoce, ellos están detrás desde la guerra económica y saben, ese pueblo que el presidente es haciendo de tripas corazones, está con el pueblo dándole respuesta y por eso cuando el Consejo Nacional Electoral convoque las elecciones, ese pueblo va a salir por millones a apoyar la revolución, porque lo cierto que los mismos que dieron el golpe de Estado al comandante Chávez, los mismos que han tratado de desestabilizar el gobierno de Nicolás Maduro con la guerra económica, esos mismos van a recibir la elección del pueblo que les dice que no volverán y la revolución continuará por siempre. Muchas gracias a Silvia Flores quien ha compartido con nosotros su parecer a propósito de lo que va a comenzar el día de mañana el proceso de postulación para las primarias de las fuerzas revolucionarias de mira a la asamblea, pero también de otros temas de interés, uno de ellos por supuesto el tema de la guerra económica. Para quienes nos están sintonizando a esta hora en sus televisores y también por radio nos encontramos en el centro de Maracay donde el presidente Nicolás Maduro desde hace aproximadamente más de media hora se encuentra conduciendo uno de los nuevos unidades Yutón del sistema Trans-Aragua y en este momento estamos pasando frente a la tribuna que colocan una pancarta escrita rudimentariamente sobre una tela resteados con Maduro Obama deroga el decreto ya también hay esta pancarta que dice educadores de Zamora estamos contigo Maduro venceremos 2015 victorioso también hay otras pancartas que se han arrugado debido a la efusiva cantidad de personas que se encuentran acá pero que sin embargo no le resta significado a esta movilización que como le decimos tiene quizás como su principal virtud el hecho de que el pueblo directamente se encuentra acompañando al jefe de estado venezolano quien precisamente por hablar y atender a cada una de las personas que se acercan a la ventanilla de su autobús ha venido prolongando este recorrido de una forma satisfactoria para el pueblo aragüeño que se ve representado en este hombre que los aragüeños eligieron con un 54% de los votos en las elecciones del año 2013 nos están informando que nuestro compañero Michel Caballero quien se encuentra en otra parte de esta movilización ya se encuentra listo con su reporte te escuchamos Michel claro que si Boris justamente a esta hora pasamos como tu bien lo reseñabas por un sector donde se instaló una tarima con el movimiento de educadores de acá del estado de Aragua y en este instante estamos arribando a una de las paradas del Transmaracay todo este recorrido lo hemos hecho únicamente acá en la avenida Constitución una de las arterias viales más importantes de la ciudad de Maracay una ciudad que ha venido en franco crecimiento en los últimos años donde ha habido una importante inversión que ha hecho el gobierno nacional en este caso también el gobierno regional y a esta hora estamos entonces arribando a una de estas paradas que conforman el sistema Transmaracay y seguimos leyendo esos mensajes del pueblo maracallero el día de hoy que se ha hecho presente para acá leemos una de esas pancartas dice la comunidad de los libertadores 2 de la vega de palo negro está presente con el presidente Nicolás Maduro hasta la victoria docentes con el presidente Giraldot presentes otra de las pancartas que podemos observar y dar lectura acá en la avenida Constitución muchísima gente muchísimo color y destacar también que en horas del mediodía quizás un poco nublado y posterior ha salido el sol para también acompañar este recorrido que ha hecho el presidente de la república Nicolás Maduro compañero por acá deportista boxeador dice no caos a Obama en la recién finalizada séptima cumbre de las Américas vamos a tratar de escuchar de los testimonios de las personas doctores maestras tu nombre primero que nada que te parece ya arrancamos primero que nada dime dime que nos va a beneficiar a ustedes el trasmaracay el día de hoy tu nombre Carmen Vélez todo el mundo lo beneficia bueno beneficia más que todo a la tercera edad a los estudiantes a todos los que a todos a todo a todo el personal de aquí de Maracay al pueblo a todo de parte de los testimonios que tenemos a esta hora acá en vivo y en directo se están expresando solidarizándose vamos a ver otros de los compañeros que están acá hermanos tu nombre y tu mensaje el día de hoy Ernesto Silano aquí estamos apoyando al presidente y todos los trabajadores de Mercal para combatir la guerra económica y llevarle comida para el pueblo gracias por Nicolás gracias por el presidente Chávez un saludo a todos los trabajadores de Mercal Aragua a nuestro comandante Nicolás Maduro en parte entonces de los testimonios es impresionante decíamos y no nos cansamos en quizás calificar lo que ha sido el pueblo maracallero durante el recorrido desde el sector tapa tapa muy cerca al distribuidor rápidamente tu nombre tu nombre mi nombre es Nancy Galinda y le damos gracias al presidente por nuestras bases de misiones de Cogoyal y de todo lo que está en las cuatro bases de misiones y bueno y que se acuerde que en Cogoyal necesitamos nuestro transporte y si Dios quiere se va a dar gracias ¿Cómo se siente Coyogal con esta inauguración del Transmaracay? Mira de maravilla eso es lo mejor que ha hecho nuestro presidente y que todo lo que está haciendo eso es bueno me parten entonces los testimonios que a esta hora continúan expresándose en Maracay decíamos que ha sido muchísimo bien largo el trayecto sin embargo la gente lo está acompañando primero que nada tu nombre y tu mensaje Bueno soy Delfia Pinoza vengo de la base de misiones Cogoyal orgullosa está con mi presidente y le damos gracias por la base de misiones Cogoyal que nos ha dado y orgullosa por este transporte y que así nos ponga transporte en Cogoyal Cogoyal algo bueno algo bueno algo provechoso para este futuro y este pueblo de Aragua que necesitaba estos autobuses porque están muy caras las camionetitas Muy bien una de las maestras una de las maestras Gracias al presidente Maduro ¡Viva Chávez y Maduro! Y otra de las personas que se encuentra acá primero que nada dime tu nombre y qué significa el día de hoy esta inauguración Mira de verdad me llamo Alejandra Rosales estoy súper orgulloso porque es un logro más de la revolución así nos quitan la harina pan nos quitan la sal nos quitan las mantequillas pero sigue siendo revolucionario al Estado de Aragua Revolucionario del Estado de Aragua a pesar de la guerra económica como muy bien lo dice esta señora rápidamente conversamos rápidamente tu mensaje tu nombre tu nombre y cuéntanos qué significa el Transmaracay para ti Muy feliz Rosángel Berenguel este es un nuevo comienzo es un avance soy trabajadora de Agropatia y estoy muy orgullosa por este nuevo logro porque ahora podemos transitar mejor Los mensajes del pueblo del Estado Aragua Maracay todos quieren participar tu nombre y de qué manera los va a beneficiar a ustedes este sistema de transporte masivo Bueno mi nombre es Gira Lago este es un transporte beneficiado por todos los usuarios de esta hora porque lo necesitamos porque no es el presidente ¡Viva Maduro! ¡Viva Maduro! esto es una de las frases que se repite en estas expresiones Boris como tú las has escuchado del pueblo maracayero el día de hoy volcado en no sé más de puede decirse 40 minutos aproximadamente casi una hora que llevamos acá transitando esta ruta que a partir de hoy va a hacer parte del Transmaracay un recorrido de más de 8 kilómetros que va a tener son varias las estaciones que va a servir y va a beneficiar y va a transportar de manera rápida segura eficiente además de una manera económica porque además hay un tema de ahorro y de eficiencia recordemos también que durante sus palabras el jefe de estado estuvo acompañado del gobernador de la entidad el Aysami quien daba a conocer esa tarjeta inteligente tal cual la calificaba que va a tener un costo de 100 bolívares y que va a contener 10 viajes es decir a razón de 10 bolívares por viaje para transitar estas estaciones movilizarse en sentido este oeste desde el sector tapatapa o desde el este hacia el oeste de la ciudad capital el tema también del ahorro y un servicio de eficiencia recordemos que son unidades de transporte público masivo tienen un poseen un acordeón y pueden transportar trasladar a unas 180 personas de una manera segura y rápida parte de las características que tiene este sistema de transporte que ya también existe en la ciudad capital el Buscaracas también en el estado Lara con el Transbarca el día de hoy Maracay se une a este moderno sistema como decía el jefe de estado el sistema de transporte masivo más moderno que tiene Maracay el día de hoy y un elemento ha dicho que va a continuar se va a potenciar la inversión del gobierno en este tipo de sistemas de transporte masivo en este caso superficial y también los que ya actualmente están en proceso de ampliación como es el de los teques el metro de Valencia que también está funcionando recordemos que también existe el metro en el caso de Maracaibo también el que está en proceso de construcción de Guarenas Guatire que va a unir también a la ciudad capital importantísimo ese sistema de transporte masivo que conjuntamente con el de los teques y el sistema ferroviario Ezequiel Zamora de los Valles del Tuyo de la ciudad capital sin duda benefician ya actualmente y van a beneficiar a muchísimas personas familias que se trasladan en nuestro país y en las ciudades que conectan con la ciudad capital específicamente relatado a 4 millones de personas a través de los sistemas de transporte subterráneo y unas 600 mil a través del sistema de transporte superficial cifra que va a incrementarse paulatinamente y específicamente el día de hoy de manera concreta con la inauguración del trans maracay muchísimos sectores que se han hecho presentes organizaciones sociales en una especie si se quiere de celebración el día de hoy porque no es únicamente no es únicamente hacerse presente por haber alcanzado este hecho si se quiere material del trans maracay sino que reiteradas oportunidades la población de maracay y el pueblo del estado de paraguas siempre haciéndose presente para acompañar a la revolución bolivariana desde sus inicios con el combate a leer justamente lo que ella tiene en su pancarta en su mensaje Maduro los tienes locos hizo su mensaje mira te queremos te queremos consultar qué significa el trans maracay para la población acá para ustedes tu nombre mi nombre es moral visto realba luchadora social del municipio mario briseño y la gorri este bueno primero que nada felicito a nuestro presidente obrero Maduro por este gran logro y por apoyarnos como siempre en esta revolución esto ha sido un avance una ayuda para erradicar erradicar el abuso de las personas que nos tienen en la nos tienen el transporte público esto es un avance para nuestra ciudad y para nuestro país yo decía un elemento importante y decía que el estado de Baragua la población de Maracay no solamente por este hecho o alcanzar esta meta material sino que siempre la población acá de Maracay siempre ha apoyado la revolución bolivariana ¿cómo lo ves? esto es demasiado positivo y bueno y siempre vamos a estar apoyando porque esto fue el legado de nuestro presidente Nicolás de nuestro presidente Hugo Chávez Frías seguir el legado y seguiremos luchando hasta bueno hasta vencer me parte entonces de los mensajes a esta hora ven acá tenemos una señora que se levanta y dice soy médico de la misión barrio adentro quiero hablar por medio de todos los médicos del estado de Baragua porque tenemos solución habitacional y trabajamos en el ambulante de San Carlos ¿qué representa este proceso lo que se está haciendo el día de hoy con esta mejora digamos este beneficio? bueno en calidad al transporte buenísimo y eso es lo que queremos para el estado de Baragua ser el número uno de aquí de todo el estado de Baragua bien como ya muy bien lo han dicho al agua potencia y es parte de ese testimonio continúa continúa avanzando el Transmaracay en su ruta inaugural el propio presidente de la república Nicolás Maduro reiteramos la información desde temprano ha hecho presencia acá en el estado de Baragua donde ha tenido dos actividades a la academia de la aviación también en la base Sucre ha intercambiado con personal de nuestra fuerza armada nacional bolivariana y posteriormente ha arribado al sector tapatapa donde ha ofrecido palabras para dar inicio formar las operaciones del Transmaracay a Transmaracay recordemos que son 8 kilómetros un sistema modernísimo uno de los más modernos decía el presidente que se va a continuar avanzando para que Venezuela posea el sistema de transporte masivo más moderno de Latinoamérica y el Caribe para eso ha dicho que se va a profundizar se va a mantener y profundizar la inversión que actualmente con avanzar en los sistemas de transporte masivo recordemos que como decíamos hace algunos minutos el que se desarrolla en el eje gobernador de Aguatiras en la ciudad capital el que actualmente ya funciona de los teques hacia Caracas y que se está ampliando también el que funciona en Valencia en el estado Zulia en Maracaibo que son sistemas de transporte subterráneo pero también está esta modalidad de transporte superficial Buscaracas ya funciona transbarca en el estado Lara y el día de hoy transmaracay la tarde maracayera el día de hoy continúa cuando estamos ya muy cerca del terminal del estado de Maracay que sirve la ciudad de Maracay muchísima alegría muchísima gente muchísimo color y muchísimas pancartas improvisadas del pueblo con estos detalles para continuar expresándole ese mensaje esa solidaridad a el presidente de la república Nicolás Moronso y Boris a esta hora me estás escuchando tú tienes una visión a esta hora privilegiada desde el bus desde el transmaracay y contigo hacemos este contacto para que nos cuentes cómo está el ambiente a esta hora allí sí gracias por el pase Michelle continuamos a bordo del autobús en el cual el presidente Nicolás Maduro ha dado inicio al sistema transmaracay un punto importante Michelle es también los medios de comunicación que a esta hora están siguiendo la señal de venezolana de televisión para conocer de cerca la magnitud de esta obra ya el ministro Jaime nos ha facilitado la ficha de esta obra y se la leemos a continuación para que las personas que nos están sintonizando a esta hora puedan conocer la dimensión de lo que está ocurriendo acá y de lo que se ha inaugurado sistema transmaracay extensión 8 kilómetros en la avenida constitución de maracay inversión 220 millones de bolívares número de unidades 30 autobuses yutón articulados muy parecidos a los que estamos viendo en este momento en nuestras pantallas capacidad de cada una de estas unidades 160 personas 115 de pie y 45 sentadas estaciones 13 tapatapa 23 de enero río güey ayacucho vargas mariño sucre bermúdez fuerzas aéreas san agustín piñonal girardot y san jacinto el recorrido total es de aproximadamente 40 minutos con 5 minutos en cada estación el ahorro en tiempo y quizás esto es uno de los puntos más importantes de este tipo de obras es 50 minutos de ahorro en el traslado sistema se estima corrijo que sean trasladados michel aproximadamente 65 mil personas al día y que durante el empleo y la operación de este sistema se generen al menos 120 plazas de trabajo de forma permanente muy importante para los habitantes de maracay que a esta hora nos están sintonizando horario para el uso del sistema de lunes a sábado de 6 de la mañana a 8 de la noche y los domingos 10 de la mañana a 4 de la tarde kilómetros rehabilitados como parte de la construcción de esta vía 15.7 kilómetros distribuidos en avenida constitución rampas de acceso tapatapa 15 intersecciones viales adecuadas a lo largo de la avenida constitución estaciones terminales tapatapa y san jacinto bueno y continuamos apreciando entonces ya reinició su avance el autobús que está siendo conducido desde hace aproximadamente más de 40 minutos por el presidente Nicolás Maduro en un tramo de 8 kilómetros que aunque lo habíamos comentado en los ensayos previos se había hecho este recorrido en apenas 5 o 6 minutos debido a la cantidad de personas que se han presentado y la deferencia del jefe de estado de hablar y conversar con ellos el trayecto se ha hecho un poco más largo de los estimados también un punto importante es la presencia de estos uniformados de boina roja que están custodiando el autobús del presidente que son nada más y nada menos que los combatientes del 4 de febrero que también se han sumado a esta movilización haciendo una custodia real más allá de lo simbólica de la integridad del jefe de estado venezolano algo que está muy cargado de significado ya que muchos de estos soldados precisamente partieron de acá del estado de Aragua la madrugada del 4 de febrero rumbo a Caracas cuando el comandante Hugo Chávez entonces dio pie a la revolución bolivariana o a la rebelión cívico militar del 4 de febrero de 1992 continuamos entonces llevándoles a ustedes todas las incidencias y sigamos con la ficha técnica de esta obra que está siendo inaugurada el día de hoy 250 empleos directos y 200 indirectos y adicionalmente el Transmaracay estará articulado con el sistema de transporte masivo Transaragua que cuenta con 125 unidades que cubren 7 rutas de transporte y movilizarán diariamente a 65 mil pasajeros si uno ve la visión estratégica de esta obra se dará cuenta claramente que gracias a las alianzas construidas por la revolución bolivariana con numerosos países del mundo específicamente China es que este proyecto está viendo luz el día de hoy recordemos que hace ya varios meses el presidente Nicolás Maduro estuvo en el gigante asiático donde fueron firmados numerosos convenios uno de ellos la fábrica de autobuses Yutong que significa esto que no solamente los autobuses sean comprados y sean adquiridos sino que la fábrica que los produce sea traída a Venezuela para generar valor agregado para generar empleo y generar bienestar en el aparato económico de nuestro país y esto es algo que se ha convertido en una práctica recurrente de la revolución bolivariana lo vimos en el caso de los teléfonos celulares vergatarios o baitelca lo vimos en el caso de las computadoras bit lo hemos visto también en el caso de los vehículos cherry lo estamos viendo ahora con el caso de la planta de autobuses Yutong también con la fábrica de camiones más bien ubicada en la región llanera de nuestro país también con las fábricas de fábricas madre que han sido otra de las políticas impulsadas para fomentar la producción de rubros alimenticios y esto quizás es lo que ha permitido a nuestro país sobrellevar con mayor fortaleza lo que ha sido una guerra económica abierta y declarada donde el tráfico de alimentos el acaparamiento y la especulación están a la orden del día como parte de una política deliberada de agentes económicos de malversar los dólares otorgados por la república y generar ganancias de dinero de manera improductiva y sobre todo perjudicar de forma política al pueblo llano que es donde está el mayor fuerte de la revolución bolivariana ya Silvia Flores consultada a propósito de este singular tema ha señalado que la guerra económica no vencerá la voluntad del pueblo y que la gente no es tonta la gente se da cuenta de lo que se intenta lograr mediante estas técnicas de sabotaje a la distribución de alimentos por parte de agentes privados las pruebas de lo que acabamos de decir están a la orden del día solamente basta con colocar en un buscador de internet acaparamiento contrabando o especulación y probablemente el buscador de su ordenador personal se va a ver desbordado de noticias fotos y casos que han sido detectados en los últimos meses en el marco de lo que el jefe de estado venezolano ha calificado como una guerra económica ahora si agarra mayor ritmo el avance de la caravana de soldados y pueblos que acompaña al presidente Nicolás Maduro como parte de este recorrido en el cual muchas de las personas que están aquí ya se han caminado unos cuantos kilómetros escoltando de manera ad honorem al jefe de estado y también un grupo de motorizados que se encuentran a mano izquierda del autobús presidencial y que también se han parado de forma espontánea para ver y apoyar al jefe de estado venezolano con su presencia en esta movilización las personas a pesar de que el autobús ha incrementado su velocidad continúan acompañando al mismo y un poco más adelante aproximadamente 200 metros más gente se encuentra esperando la llegada del jefe de estado venezolano desde nuestra perspectiva es imposible cuantificar el número de personas que se encuentran en este lugar pero las imágenes nos señalan que la presencia de personas ha sido significativa y sobre todo las muestras de apoyo al presidente Nicolás Maduro en esta actividad no estructurada no planificada ha sido clara y ha sido contundente ya lo recordábamos Michelle que en el 2013 Nicolás Maduro gana las elecciones en el estado de Aragua para la presidencia de la república con más de un 54% de los votos casi un 10% por encima del candidato de la derecha de ese entonces y esto nos ilustra un poco de lo que es el sentir que se vive en Maracay que se vive en el estado de Aragua con la presencia del presidente Nicolás Maduro Maracay y el estado de Aragua ha sido llamado la cuna de la revolución ya que en este lugar y ya lo habíamos comentado con antelación recorrido del trans Maracay el día de hoy cuando se hace este recorrido inaugural vamos a tratar también de escuchar esos testimonios también las señoras los caballeros muchísimos abuelos el día de hoy también observamos el principio desde Tapatapa salía para continuar acompañando para acompañar al jefe de estado vamos a escuchar parte de los testimonios primero que nada tu nombre como te sientes el día de hoy muy contenta muy contenta me llamo Rosalín Blanco soy luchadora estoy con Maduro primero con Chávez y después con Maduro hasta la victoria de que sector de que sector de Maracay viene de Palo Negro de Las Vegas de Los Libertadores 2 hasta el infinito y más allá decíamos que Maracay siempre estaba presente más allá de la inauguración del Transmaracay el Estado de Aragua siempre ha apoyado la revolución bolivariana por supuesto desde un principio ya hay dos años y estamos con él bien parte entonces de los testimonios a esta hora en vivo y en directo desde la avenida Constitución donde da el paso de la esta unidad de transporte público acerca de este joven uno solo joven de la UNEFA primero que nada tu nombre que significa el día de hoy esta unidad está tras Maracay Rafael Batista UNEFista esta unidad significa mucho para todos los estudiantes de la universidad presentes aquí estudiantes de la UNEFA que significa tu nombre otro compañero que significa la conciencia en el seno del estudiante como se encuentra la conciencia de este logro también nos sentimos Juno Marcano gracias a este beneficio que hace el presidente Nicolás Maduro al pueblo de Aragua es un regalo más de la revolución bolivariana y nosotros como jóvenes lo vamos a cuidar hoy y más que siempre estamos comprometidos con la revolución bolivariana viva Maduro de parte de los testimonios Maracay en este primer recorrido oficial cada la tarde y sin embargo parece sumarse más personas a este recorrido a esta unidad decía explicaba muy bien nuestro compañero este trans Maracay que se ha adecuado a las características que posee específicamente la ciudad de Maracay y en este paso por la avenida Constitución ya cuenta el estado Lara con uno también la ciudad de Caracas y esa movilidad que se continúa fortaleciendo entre los sistemas superficiales y también el sistema subterráneo pero también muchísimas la mujer venezolana el día de hoy se ha hecho presente vamos a entrevistar a una de ellas se acerca bienvenido presidente Nicolás Maduro las maestras y los maestros acompañando lo que es la inauguración a esta hora del trans Maracay 30 unidades de transporte masivo de tecnología de punta recordemos que también tienen la gente de Saren también por acá presente el pueblo trabajador que se hace presente decíamos que son 30 unidades de transporte público masivo en ellas se pueden movilizar en cada una de ellas unas 180 personas Boris Castellano nuestro compañero describía ese aspecto técnico y continúa el paso vamos a comenzar con una de las personas primero que nada tu nombre tu nombre misionera de barrio nuevo tricolote barrio briseño iragorre corredor hugo chávez fría la candelaria bien el testimonio de la señora con muchísima alegría muchísima testimonio muy contenta por este nuevo logro para el pueblo aragüeño para el pueblo venezolano continúa la inversión social y mantiene la inversión social el gobierno nacional vamos a escuchar los testimonios vamos los testimonios de las personas compañera primero que nada tu nombre tu nombre que significa el día de hoy esta inauguración nos parece una obra excelentemente bien para el pueblo aragüeño en donde va a contribuir a descongestionar las vías a darnos una mejor calidad y a que nosotros el pueblo podamos tener esta mejora y es una obra más de nuestro presidente maduro en el cual se empeña en que nosotros el pueblo recibamos las cosas buenas que nos hace y nos mejora a nosotros como pueblo agradecemos a este caballero acá tenemos otro compañero que tiene unos guantes de boxeo el más al lado de un nocao yo soy boxeador profesional de frente con maduro aquí maduro para 12 siglos más no volverán no volverán el nocao para obama el nocao para obama el nocao fulminante la oposición lo que tiene es puro pendejo parte de los testimonios de las personas a esta hora de la tarde muchísima gente también deportistas uno de los factores uno de esos colectivos que se mantienen presentes acá los educadores los estudiantes las amas de casa también a los abuelos las abuelas muchísima alegría el pueblo maracallero el día de hoy ha acompañado al presidente de la república Nicolás Maduro decíamos un recorrido de poco más de 8 kilómetros y que ya tiene casi una hora o más de una hora transitando por la avenida Constitución transitando una a una cada estas estaciones del sistema masivo el más moderno con el que cuenta ahora Maracay y el compromiso de continuar avanzando en estos sistemas de transporte los más modernos para llegar a hacer referencia en América Latina y el Caribe según como lo ha dicho el propio presidente de la república Nicolás Maduro cuando ya comienza a caer la tarde elementos importantes muchísimo color y sobre todo esa conciencia que tienen los habitantes de Maracay muchísimos también con carteles Obama deroga el decreto ya haciendo referencia a ese decreto emitido por el presidente Barack Obama y esa lucha que dio Venezuela en la recién finalizada cumbre de las Américas realizada en Panamá avanza entonces no sé si Boris tiene cuéntanos cómo está el ambiente a esta hora dentro de la unidad de Transmaracay no sé si me copias Boris si te copio Michelle continuamos transmitiendo y bueno qué ha ocurrido en el interior del autobús pues bien los ministros y ayudantes que acompañaban al jefe de estado se han convertido prácticamente en los integrantes de una especie de despacho móvil ya que muchas personas han entregado documentos solicitando ayuda o apoyo al presidente Nicolás Maduro otros han entregado proyectos productivos e iniciativas para construir o habilitar actividades productivas a nivel comunal vimos inclusive a una de los consejos comunales de acá que se denominaba Samande Huere que entregó un proyecto para la construcción de una carpintería popular y bueno todo esto está siendo recibido por el presidente Nicolás Maduro pero dado que también está manejando el autobús ha venido pasando estos documentos a sus más cercanos colaboradores quienes ahorita se encuentran precisamente leyendo estas cartas y procediendo a clasificarlas ya que aunque no salió al aire el jefe de estado ha dado una indicación muy clara de que todos estos documentos sean procesados de la forma oportuna y que ninguna de estas peticiones se quede sin la respuesta apropiada INSE no somos amenaza somos esperanza dice una pancarta ubicada a mano izquierda del autobús y que es cargada por dos jóvenes ataviados con camisas rojas y blue jeans que han venido caminando por este lugar también un punto interesante Michelle es que las paradas del trans aragua y trans maracay corrijo se han convertido en unos buenos palcos de observación para las personas dado que los mismos están ubicados aproximadamente un metro y medio por encima de la superficie de la vía por donde transcurre el autobús y muchas personas han montado encima de estas paradas para ver mejor y poder tomar fotografías del jefe de estado venezolano quien no ha parado de reír y de conversar con todas estas personas obviamente y creo que es bueno recalcar este tipo de comentarios no estaba previsto que esto ocurriera de esta manera pero sin embargo se puede calificar como positivo ya que Nicolás Maduro está escuchando lo que le tiene que decir la gente sus problemas sus aspiraciones sus inquietudes sus muestras de apoyo y esto en todo gobierno democrático es favorable ya que intensifica esa comunicación tan necesaria con el ciudadano a pie con el ciudadano de la calle que trabaja y cobra 15 y último hace mercado hace la cola para montarse en su camionetica o en su vehículo particular y que quizás pueda ofrecerle al presidente una perspectiva mucho más cercana a la realidad cotidiana del pueblo más allá de lo que pueden decir los informes las estadísticas o este tipo de procedimientos informativos que rodean a figuras como un presidente de la república Michelle te escucho si Boris justamente a esta hora hacemos parada en la estación Mariño una de estas 13 que integran el Trans Maracay y continuamos escuchando muchísimas expresiones del pueblo Maracayero justamente de respaldo al presidente de la república Nicolás Maduro Independencia y Patria Socialista dice una de estas pancartas su apoyo a Nicolás Palo Negro señor presidente dice otra de las pancartas Aragua siempre contigo municipio Libertador Palo Negro presente barrio Nuevo barrio Tricolor en el corredor tres Libertador dice otra de las pancartas la Juve de la constitución dice otra de las pancartas presentes acá donde gran cantidad de pueblo continúa acompañando al jefe de estado Nicolás Maduro al tren ministerial al poder popular que se ha hecho presente para celebrar y dar la bienvenida a este novedoso y moderno sistema de transporte masivo como ya hemos dicho une al este con el oeste de Maracay transita toda la avenida constitución diferentes sectores y que el día de hoy sin duda queda marcado para la historia con este moderno sistema de transporte tal y como lo calificaba el presidente de la república Nicolás Maduro y así ha sido llamado al proceso a cuidarlo y hacer los respectivos procesos de mantenimiento preventivo para siempre por supuesto garantizar la vida útil de este sistema que el día de hoy se entrega como una garantía de continuación del proceso de inclusión de promoción de las políticas sociales de la revolución bolivariana en un estado que como decíamos anteriormente siempre ha apoyado a la revolución bolivariana y no es una consigna o no únicamente en procesos electorales sino que constantemente hay una prueba de ello fue el transitar del comandante supremo Hugo Chávez acá en el estado Aragua un estado que siempre comentó y siempre destacó como parte de esas luchas ya pasadas las 6 de la tarde comienza a caer la tarde y parece sumarse mayor cantidad de personas a medida que transitamos una y otra estación del trans Maracay una jornada sin duda que quedará una historia que quedará plasmada en la memoria de muchísima gente que continúa acompañando al presidente de la república vamos a tratar de continuar vamos a tratar de palpar las opiniones de las personas el caballero que se encuentra acá su nombre que le parece su nombre que le parece a esta mujer un sistema de transporte masivo como su nombre que le parece un sistema de transporte masivo es todo un sistema hermano que nos favorece a nosotros a la población tomando en cuenta que el legado del comandante Chávez es satisfacer la diversidad del pueblo por eso Aragua 100% se restea con la revolución y con el legado y con el hijo del comandante Chávez nuestro camarada Nicolás Maduro parte de los testimonios a esta hora leemos una de las pancartas esta es la amenaza inusual esta es la amenaza inusual Obama nuestras obras y avances no volverán un señor que saca un papel donde dice que esta es una de esas amenazas inusuales de las que habla Obama políticas sociales para el pueblo venezolano acá pasamos otro grupo de personas los abuelos que tienen una bandera una bandera nacional el tricolor nacional se presenta y sin duda saludar al presidente de la república Nicolás Maduro en su paso por una de las arterias viales como decíamos más importantes del estado de Aragua de Maracay V.C. Simón Rodríguez V.C. Simón Rodríguez presente con Nicolás Maduro acá tiene una señora que plantea otro de los trabajadores primero de nada ¿qué significa? ¿comensaje? ¿comensaje? ¿comensaje el diario? señoras tu mensaje el venerable presente ¿qué significa? ¿qué significa el transmaracayo? lo mejor del mundo lo mejor que puede ser es esta avenida un buen transporte un buen servicio de todo lo mejor la opinión del pueblo maracallero cuando ya hemos pasado las 6 de la tarde como decía es mi percepción quizás subjetiva pero mi percepción desde acá es lo que yo puedo observar muchísima gente acercándose a medida que transita por cada una de estas estaciones y es lo que se ven las imágenes a esta hora Boris es lo que se ve muchísima alegría muchísimo colorido las banderas sobre todo me llama la atención funda Aragua trabajadores seguimos con Maduro allá le llamamos una pancarta es esa suma de voluntades del pueblo del estado Aragua que se ha manifestado el día de hoy y que las imágenes se puede observar seguramente usted en sus casas puede sacar sus conclusiones y lo que ha sido la masiva participación del pueblo que ha acompañado un recorrido que es de 8 kilómetros que partimos ya más de una hora y que continúa tu nombre primero que nada mi nombre es Rosa Herrera me siento súper orgullosa de este éxito que es que en el estado Aragua tragar agua igual que buscará para adelante comandante parte entonces de los mensajes a esta hora de esta persona saludan siempre vivirás en mi corazón un afiche del comandante supremo Hugo Chávez una señora lo tiene en sus brazos y saluda a el presidente de la república Nicolás Maduro y el paso también de las cámaras muchísimos medios de comunicación regionales también algunos nacionales que están haciendo esta cobertura de un acto que en alguna medida quizás no tenía previsto como lo comentaba nuestro compañero Boris Castellano el tránsito de tantas estaciones pero que sin embargo ha sumado a gran cantidad de personas el día de hoy vamos a tratar de palpar las opiniones de las personas tu nombre y tu mensaje Anaí Herrera contenta y satisfecha porque estamos cumpliendo con el legado de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías y con nuestro gobernador Tarela Xami y con él para lo que salga su mensaje señora su nombre hola Marianela Valesillo bienvenido presidente Maduro te queremos hijo de Chávez Dios te bendiga por los siglos de los siglos Maduro y el Aizami arriba que emoción tan grande muchachos Dios lo bendiga a todos y Dios bendiga a Maduro por siempre un mensaje sin duda muy emotivo de una señora que se ha hecho presente ha esperado el paso del trance Maracay esta novedosa y moderno sistema de transporte masivo ese testimonio de la señora engloba mucho y dice mucho de lo que es este acto para los aragüeños en general para los habitantes del estado Aragua y para los maracayeros un proceso de inclusión que ha venido avanzando se garantizan esas políticas sociales y el día de hoy se materializa con el trance Maracay continuamos transitando a esta hora a esta hora tenemos información desde la unidad allá justamente detrás Maracay Boris Castellano nos tiene algo que ampliar adelante Boris gracias y lo que te estábamos comentando a propósito de que el autobús se haya convertido en una especie de despacho móvil de los ministros del presidente bueno acá nos acompaña una mujer que nos puede ilustrar sobre esto la almirante Carmen Meléndez que ha pasado acá en el autobús bueno aquí hemos estado por la ventana de este autobús recibiendo cartas las peticiones todo el que se acerca al comandante presidente de verdad con esa emoción con ese papelito nos recuerda al comandante Chávez nos recuerda cuando salíamos con el comandante Chávez todo el territorio nacional a lo largo y ancho de la geografía nacional esta es como una repetición una repetición que estamos viviendo de que el comandante está vivo y el pueblo tiene la esperanza pues de que con ese papelito se le va a resolver el problema aquí hemos hecho un despacho móvil donde estamos recibiendo la primera combatiente recibiendo la carta el comandante recibiendo la carta manejando y recibiendo o sea aquí aquí está un pueblo que salió a la calle un pueblo emocionado un pueblo que se siente que le da energía a uno para seguir trabajando y luchando como él dice luchar y trabajar sembrar y trabajar transportar y trabajar bueno esto ha sido emocionante de verdad que uno se siente con un compromiso mayor para resolverle todos los problemas al pueblo y ellos están emocionados pues este es un triunfo están celebrando el triunfo de la cumbre de Panamá están celebrando que el presidente vino a inaugurar Transmaracay están celebrando todos los logros de la revolución me llama mucho la atención que se ha convertido en una especie de evento festivo esta llegada del presidente Nicolás Maduro inclusive las personas como usted lo ha señalado que a veces tienen una solicitud y la entregan la hacen con una sonrisa y le dan un beso al autobús le tocan ponen la mano en el vidrio le dan beso a ustedes inclusive hasta le robaron el maquillaje algunos besos que le han robado pero más allá de eso ilústrenos un poco ya de la parte emotiva de esta alegría que está rodeando a estas personas que se acercan al autobús con mucha esperanza y con mucho amor a saludar a Nicolás Maduro así es la esperanza siempre en el pueblo ellos están repitiendo lo que hemos vivido en el último mes después del decreto de Obama ellos dicen no somos amenaza somos esperanza es un pueblo que está con una esperanza en todo momento y nosotros como gobierno con el compromiso de apoyarlo de servirle de darle servicios de darle salud de darle educación de darle bienestar la suprema felicidad para el pueblo como decía Bolívar como decía nuestro comandante Chávez bueno así vamos luchando y trabajando con este pueblo con todos los rincones del país donde hemos ido en los últimos días fuimos a Varinas en el día de ayer también la gente salió desbordada en las calles aquí esto ha sido el huracán el huracán del pueblo que salió a la calle a celebrar hoy es sábado ellos en vez de estar haciendo el mercadito están aquí celebrando con el comandante presidente que vino a Maracay a darle su transporte este es un comandante que va a pasar a la historia porque está revolucionando el transporte en el metro en el metro cable en el transporte de autobús dándole beneficio y crédito para los taxistas para los transportes de autobús bueno es un comandante que va a pasar a la historia porque revolucionó el transporte en Venezuela lo vamos a ver con todo lo que vamos a inaugurar a futuro los metros los ferrocarriles metro cable autobuses líneas bueno aquí todo el mundo ha beneficiado un pueblo que se ha beneficiado de todo lo que nos ha dado esta revolución bonita y en el trato de carmen Teresa Meléndez quien nos ha ilustrado un poco de este quizás tras de cámaras que se está viviendo acá en la ciudad de Maracay por parte del equipo de colaboradores del presidente Nicolás Maduro quien no ha desatendido ninguna de los llamados hechos por las personas no solamente las muestras de apoyo y de cariño que quizás son evidentes para quienes nos están viendo a través de la televisión sino también de eso que no se escucha y no se ve que son también muchas personas que depositan sus esperanzas en que sus problemas o situaciones personales puedan ser solventadas por la revolución vamos de inmediato con Andreina Tarazón otra de las invitadas que se encuentra a bordo de este autobús ¿qué has visto Andreina? mira de verdad que la muestra de calor del pueblo aragüeño esa demostración de dignidad de acompañamiento a nuestro presidente Nicolás Maduro verdad que no nos deja de sorprender yo particularmente tengo la piel de gallina al ver a esta gente de nuestro pueblo que viene de distintos barrios de distintas comunidades a demostrarle con tanta pasión amor al hijo de Chávez es exactamente el mismo huracán bolivariano que se levantó hace 16 años es exactamente el mismo pueblo que sigue esperanzado en una revolución que no ha hecho otra cosa sino traerle más dignidad acceso a la vivienda acceso a la salud y ha comprendido como lo dijo el comandante Hugo Chávez en su heroica campaña del año 2012 que lo que está en juego ni siquiera es lo que hemos alcanzado sino que lo que está en juego fundamentalmente es lo que nos queda por alcanzar al pueblo venezolano y por eso el pueblo haragüeño particularmente ha comprendido que en la cabeza de Nicolás Maduro en Miraflores es la única manera de seguir alcanzando derechos un pueblo muy esperanzado un pueblo muy organizado y sobre todo un pueblo que está consciente que en la organización es donde se encuentra la clave fundamental para los próximos pasos que debe dar la revolución por eso aquí no solamente hemos visto a personas en la comunidad en general sino hemos visto a consejos comunales a VCH a comités de trabajadores a trabajadoras a campesinos a campesinos a los mismos trabajadores de Transaragua muchos trabajadores en el área del transporte de manera que hoy podemos decir que las mujeres los trabajadores y en general la comunidad haragüeña y creo que es un sentimiento nacional hoy se encuentra absolutamente convencido de que la única manera de la cual nosotros avanzaremos hacia la libertad la independencia de nuestra patria la única manera en la cual nosotros encontraremos más viviendas para los que aún necesitan más salud para los que aún necesitan más educación para los que aún necesitan es definitivamente de la mano de este presidente obrero que ha demostrado en estos dos años de gobierno una dignidad sin precedentes una dignidad que se expresa por ejemplo en la recién defensa de Venezuela en Panamá en la recién defensa que no solamente ha hecho el presidente Nicolás Maduro sino de esas más de 10 millones de voluntades que se levantaron frente al imperialismo sin lugar a dudas esto que está ocurriendo la tarde ya prácticamente noche acá en Maracay va a ser noticia el día de hoy sin embargo estamos próximos a otro evento que también va a ser noticia y va a ocurrir en muy pocas horas cuando comience el proceso de postulaciones y de presentación de postulados para las elecciones internas del PSV y de la revolución miras a la gran batalla de fin de año como lo es la elección de la asamblea nacional como militante del PSV como ves este proceso que se iniciará en pocas horas y sobre todo cual es el llamado a los revolucionarios que orientan por televisión y se preguntan que hacer mira primero mañana estaremos nosotros escribiendo otra página de la democracia participativa que ha caracterizado los instrumentos novedosos que ideó Hugo Chávez Hugo Chávez comprendió tempranamente que había que romper con el bipartidismo del cual nos tuvieron acostumbrados los adecos y los copellanos por más de 40 años en Venezuela por eso convocó a la unidad convocó a todos los movimientos a todos los partidos a construir una poderosa herramienta como es el Partido Socialista Unido de Venezuela que me atrevo a decir sin duda alguna que es el partido no solamente más democrático de Venezuela sino un partido que se vislumbra como uno de los partidos más democráticos a través de las unidades de Bolívar Chávez a través de los círculos de lucha popular a través de las distintas patrullas para que puedan ejercer de las unidades de los ciudadanos 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 internacionales también podemos hablar de Caracas y Valencia o Lara donde también funciona este servicio el presidente decía este es el transporte llamado superficial grandes autobuses llamados artículos e integrados que tienen en la mitad acordeones hemos entregado en estos 12 meses mil unidades a transportistas y cooperativas pero ahora vamos a escuchar a nuestro compañero Michel Caballero quien continúa allí en el recorrido Michel las 13 estaciones que integran el sistema de transporte masivo muchísima alegría muchísimo color muchos son los testimonios del pueblo que se ha hecho presente y acompaña acompañado al jefe de estado durante estos kilómetros por acá también observamos a los integrantes de movimiento de jóvenes el otro beta que también se ha hecho presente los jóvenes las maestras los maestros los docentes los adultos mayores acompañando al presidente de la república Nicolás Donor recordamos entonces que es el tercer sistema de este tipo que se inaugura en nuestro país recordemos que ya hay uno que funciona en la ciudad capital otro en el estado Lara el Transbarca y el día de hoy Transmaracay el jefe de estado ha ratificado su intención y el total apoyo que dará a la continuación y ampliación de este transporte bajo esta modalidad superficial y también apoyar con recursos los distintos trabajos de ampliación y construcción de los sistemas de transporte subterráneo metros que actualmente se ejecutan en nuestro país destacamos el que funciona en Guarenas Guatir hacia la ciudad capital el de los teques y otros que actualmente están en construcción en nuestro país a esta hora vamos a darle contacto y retornamos nuevamente al área interna del Transmaracay con nuestro compañero Boris Castellano adelante Boris gracias por el pase Michel continuamos nuevamente en la parte interna del autobús en el cual el presidente Nicolás Maduro ha venido haciendo recorrido bueno nos han informado que aunque no pareciera por la cantidad de tiempo que se ha tomado todavía no se ha llegado a la mitad del recorrido previsto para la tarde del día de hoy de hecho aún cuando ya y nos ha notificado que oficialmente el recorrido ha sobrepasado las dos horas de duración la cantidad de personas que se han presentado en la vía para compartir con el presidente de la república ha hecho que todavía nos encontremos Michel y ya esto está confirmado por menos de la mitad del recorrido previsto para la tarde del día de hoy acá en Maracay esto sin duda es elocuente y es significativo ya que nos permite un poco valorar lo que ha sido el impacto y la receptividad que ha tenido el jefe de Estado venezolano en este recorrido que el día de hoy se ha realizado sin embargo Michel nos vamos de inmediato con Nicolás Maduro Michel está allá en los estudios todavía aquí estamos nosotros mira increíble algo que íbamos a hacer una hora llevamos dos horas ya recorriendo aquí Transmaracay había un desbordamiento popular impresionante de real esto es una conciencia que está en la calle un amor una pasión es un pueblo que está lleno de una pasión nuestra revolución es pura pasión es puro amor es un sentimiento mira ese cartelón allá Dios te bendiga me dice el señor aquí abajo Dios te bendiga dice la muchacha una familia entera aquí dando bendiciones de amor esta es la revolución del amor aquí está déjalo 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 vale déjalo déjalo bien estamos entonces en el recorrido vamos a continuar entonces escuchando al presidente ya va mira escúchame 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 estamos en vivo directo que tú me estás entregando este papel que trae este papel hay video presidente pero cuál es la denuncia antes que falleciera el comandante presidente Hugo Chávez ahí vean los videos verdaderamente y lo que nosotros estábamos denunciando y nunca fueron declarados los videos y todo eso del almacén de alimentos polares en Palo Negro tenía un depósito clandestino una empresa tercerizada y ahorita lo subió Polar pero para que sepa tuvimos que renunciar porque nos obligaron nos amedrantaron bueno yo aquí está tu teléfono ya te voy a llamar dentro de una hora te llamo guerra económica te vamos a torcer el brazo burguesía verás burguesía aquí está la clase obrera denunciando a los que llevan la guerra económica mira nos encontramos bendiciones del pueblo amor del pueblo juventud mujeres un desbordamiento y la clase obrera vamos a vencer vamos a vencer vamos a seguir porque se hizo oscuro aquí en Maracay y vamos a terminar de recorrer tras Maracay así sea a las 5 de la mañana pero vamos a terminar Boris Castellano la noticia presidente mañana comienza el proceso presidente mañana comienza el proceso de postulaciones ya faltan pocas horas que le diría a toda la gente que nos está viendo por venezolana de televisión bueno fíjate Boris hay dos modelos en el país el modelo en construcción de la constitución de la revolución que es el modelo democrático protagónico participativo popular de democracia directa de pueblo consciente de poder popular y el modelo oligárquico de las élites de los cogollos el modelo elitista donde hay que pagar 150 mil bolívares para poder ser precandidato o candidato para poder participar en unas primarias 150 mil bolívares y parece que nadie lo denuncia yo solamente he visto a Diosdado denunciando eso que la política se privatice y alguien que quiera ser diputado tenga que pagar 150 mil solo para competir en unas primarias imagínate tú mañana domingo 19 de abril comienza el proceso de elecciones por la base nos la jugamos con la base y la base de la revolución va a postular y el pueblo va a elegir a los diputados y diputadas de la patria ya llevamos una ventaja gigantesca moral ética política esa es nuestra ventaja ética moral y política así que mañana las asambleas van a postular los líderes las lideresas hemos dicho voy a empezar a manejar un ratito pega más el micrófono las líderes las lideresas verdad vamos a empezar a postular dos compañeros una muchacha y un muchacho menos de 30 años para darle oportunidad a la juventud que ha hecho la derecha autopostularse todos los carcamanes y dinosaurios todos los dinosaurios de la derecha se repartieron los cargos para candidatos a diputados que salga alguien de ellos a decirme que es mentira vamos a poner freno aquí un momento que salga alguien de ellos a decir que es mentira los candidatos de la derecha son los mismos dinosaurios le podríamos cantar con una canción de Yosvinando Canto son los mismos los mismos dinosaurios los mismos se me viene a la mente alguno Ramos Alup Julio Borges los mismos dinosaurios de siempre en cambio nosotros estamos postulando a muchachos y muchachas de menos de 30 años una muchacha y un muchacho por KVC y además compatriotas mayores de 30 años una mujer y un hombre para llevar la mitad muchachos la mitad de nuestros candidatos y diputados van a ser menores de 30 años y la otra mitad mujeres para lograr la equidad bien continuamos a esta hora transmitiendo desde el Transmaracay cuando nuestro compañero Boris Castellano y ofrece palabras el presidente de la república Nicolás Maduro tuvimos un pequeño problemita técnico de audio sin embargo es gran la gran cantidad de personas que a esta hora continúan haciéndose presentes en este recorrido el jefe de estado ha dicho que va a transitar con el Transmaracay las 13 estaciones que contienen este novedoso y modernísimo sistema de transporte el más moderno con el que cuenta el estado Aragua tal y como lo ha dicho continuamos a esta hora decíamos que han sido muchísimos los colectivos las organizaciones ahí también vemos a los jóvenes del otro beta organizaciones de docentes trabajadores estudiantes que se han hecho presentes el presidente de la república hace algún momento comentaba estaba comentando en breve hace breves momentos el proceso de postulación que se inicia el día de mañana en el partido socialista unido de Venezuela continúa el pueblo aragüeño de acá de Maracay de la ciudad Jardín Venezuela también conocida así la ciudad Jardín haciéndose presente expresando ese apoyo esa solidaridad al presidente de la república Nicolás Maduro quien transita en este novedoso sistema de transporte el tercero que se inaugura acá en nuestro país y que tiene previsto beneficiar a la población que se mueve en sentido este y oeste y en estas avenidas transversales seguramente que los va a beneficiar escuchemos el ambiente es la corneta del trans Maracay conducido por el presidente Nicolás Maduro decíamos el tema de la inversión importante y el tema del acompañamiento y que es gracias a ese aporte ese aporte y el trabajo esas relaciones que ha tenido nuestro país con la República Popular China son autobuses marca Yutong que en esta oportunidad recuerden ustedes que se ha hecho ese proceso también decía el jefe de estado que son más de mil unidades de transporte totalmente nuevas que se han entregado a los transportistas de nuestro país a la parte de este esfuerzo que se ha hecho por mejorar y crear también ampliar el transporte subterráneo y en este caso específico con esta modalidad de transporte masivo superficial con tecnología de punta recordemos que estas unidades también cuentan con cámaras de seguridad aire acondicionado y con un sistema de seguridad que garantiza el buen servicio a las personas en este caso a los habitantes de la ciudad Jardín a bordo de esta unidad de Transmaracay el jefe de estado además está siendo acompañado por el gobernador del estado Aragua Tarete Laisamí el ministro de transporte terrestre Jaimán el Truduy la primera combatiente y otros representantes del tren ministerial vamos a darle contacto a nuestro compañero Boris Castellano que se encuentra a bordo de la unidad adelante Boris gracias por el pase Michel continuamos transmitiendo a través del sistema olivariano de comunicación de información hace pocos momentos tuvimos la oportunidad de conversar con el presidente Nicolás Maduro y ha recalcado el llamado a todos los militantes y pueblo en general a que se unan al proceso de postulaciones que se inicia el día de mañana ha señalado la dualidad que se presenta en este momento en la escena política entre la oposición venezolana y las fuerzas revolucionarias y quizás destacó como principal con principal énfasis Michel el hecho de que para estas elecciones por primera vez en la historia el 50% de los postulados y nominados al máximo foro político de nuestro país como es el parlamento van a ser mujeres y van a ser jóvenes que el día de hoy han comenzado a ultimar los preparativos para su postulación en el proceso de elecciones internas también el jefe de estado lo ha contrastado con la situación que se vive en la oposición en la cual se exige 150 mil bolívares para poder participar en el proceso de primarias lo cual antepone el interés económico a las virtudes personales que pueda o no tener algún precandidato de la oposición colocar como limitante el tema del dinero para el presidente es condenable y esto lo ha hecho saber en esta entrevista que tuvo la oportunidad de ofrecernos durante el recorrido que estuvimos realizando la tarde noche del día de hoy ya por más de dos horas el jefe de estado venezolano ha estado recorriendo las calles de Maracay y ya en esta oportunidad se ha levantado de su asiento presumimos que para descender de la unidad y llegar entonces a la parte conclusiva de este recorrido en el cual como les hemos comentado por espacio de más de dos horas se ha venido desarrollando este recorrido aún cuando estaba previsto que esta que este desplazamiento del jefe de estado durara pocos minutos el mismo se ha prolongado ya por espacio de dos horas como lo hemos comentado pero el jefe de estado ha recalcado que el mismo se mantendrá hasta tanto el pueblo se mantenga como lo ha hecho hasta el momento activo y presente en alrededor de la unidad presidencial y esto quizás como una forma de hacer valer el compromiso que como jefe de estado Nicolás Maduro tiene ante el pueblo que de forma efusiva y desbordada porque bien caben las palabras en este caso ha salido a su encuentro en las calles de la ciudad de Maracay para las personas que nos sintonizan a esta hora vamos a tratar de escuchar la opinión de alguna de las personas que se encuentran acá Nicolás Maduro en Maracay ¿qué dicen los habitantes del estado de Aragua? no solamente los habitantes yo soy Ojo de Nieves trabajador de la alcaldía Bolivarera de Yardó presente con el presidente Nicolás Maduro acompañándolo aquí inaugurando esta nueva realidad que va a ser de la Maracay bonita una Maracay transitable una Maracay chavista carajo una ciudad donde el pueblo siempre va a ser chavista buenas tardes gracias gracias bien escuchamos la opinión de una de las personas que se acercó a la unidad en la cual les estamos transmitiendo a ustedes las incidencias de lo que está ocurriendo en esta histórica noche en la ciudad aragüeña que se ha visto plenamente llena de personas que han hecho manifiesto su expresión de apoyo al mandatario venezolano en un escenario en el cual la cantidad de personas obviamente ha sobrepasado lo estimado por los organizadores de este evento para las personas que nos sintonizan a esta hora y que se están uniendo a nuestra transmisión les recordamos que ha sido inaugurado el sistema Trans Maracay la tarde del día de hoy por parte del presidente Nicolás Maduro y que hace aproximadamente dos horas luego de finalizar este evento el jefe de estado decidió inaugurar el mismo este sistema conduciendo una de sus unidades proceso que se mantiene hasta el momento y en el cual hemos podido conversar no solamente con el jefe de estado sino también con numerosos ministros y mayoritariamente con el pueblo que se ha hecho presente y el cual hemos tenido la oportunidad en algunas ocasiones de constatar sus opiniones en vivo y en directo a esta hora continúa la participación de las personas acá en esta movilización y nosotros como siempre acompañándolos a ustedes para llevarles todas las incidencias de este importante evento maduro 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 Bien, estamos escuchando entonces parte del ambiente que hay hasta ahora, muy efusivo, mucha gente diciendo sus mensajes. ¡Vamos a salvar al presidente Maduro! ¡Te amo! Bueno y en esta oportunidad el presidente se ha acercado a una de las ventanillas muy cercanas a donde estamos nosotros y ha hecho patente su saludo a las personas que se encuentran en este lugar. Bueno, continuamos. Entonces a esta hora llevándoles todo lo que está pasando Michelle, una transmisión que si bien ha tenido sus incidencias, es propio de las transmisiones en vivo y es propio también de la espontaneidad que rodea este tipo de eventos. Muchos elementos que se han presentado de forma espontánea y también quizás el elemento predominante, la emotividad y la efusividad de las personas que se encuentran acá. Ya el jefe de estado, dada la cantidad de personas que se encuentran todavía a esta hora rodeando el autobús, ha cedido el volante a uno de los operadores del Transmaracay y se ha dado a la tarea ahora de responder a los saludos y los mensajes y las muestras de apoyo de sus seguidores del pueblo venezolano congregado acá para no defraudar quizás la expectativa que se ha generado con su visita. Importante que si bien esta noticia sin lugar a dudas va a acaparar los titulares de la prensa y también de los noticieros audiovisuales, va a ser la principal información o una de las principales informaciones del día de hoy. También el jefe de estado se ha referido a lo que va a ocurrir el día de mañana con lo que calificó como la histórica postulación de candidatos a las primarias del PSV. Ya le habíamos comentado algunas de las ideas que nos había expresado en una entrevista que nos ofrecía hace pocos minutos el mandatario venezolano. La contraposición que él veía entre el sistema de primarias de la oposición, en la cual en muchos circuitos no se va a realizar, en contraposición a lo que es el proceso interno del PSV, donde se van a realizar elecciones internas en todos los municipios y en todos los circuitos, corrijo, que se van a realizar las elecciones este mes final de año de 2015 para la Asamblea Nacional y en la cual la mitad van a ser mujeres y la mitad van a ser jóvenes. Esto quizás abre la puerta a un refrescamiento de las fuerzas revolucionarias y de la dirigencia nacional del PSV y de las fuerzas aliadas en la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar qué está pasando a esta hora. Vamos a escuchar qué está pasando a esta hora. Vamos a escuchar qué está pasando a esta hora. ¡Viva Chave! ¡Viva Chave! Bueno, esto ha sido lo que podemos captar acá, Michelle, desde la unidad que se encuentra con el presidente a bordo y varios de los ministros que a esta hora lo continúan acompañando. Ya ha caído la noche en Maracay y la oscuridad se hace presente junto al amor y la efusividad de los seguidores del presidente Nicolás Maduro, quienes no lo han abandonado en este recorrido de 8 kilómetros y continúan presentes a su lado en este recorrido que se ha venido efectuando con motivo de la inauguración del nuevo sistema de transporte masivo Trans Maracay en la capital de la entidad aragüeña. En este momento el estado de Aragua, ubicado en la región centro-occidental de nuestro país, se encuentra en el sexto lugar a nivel de población y es uno de los ejes significativos e importantes del desarrollo industrial y económico de Venezuela junto al estado Carabobo. Ya se han pasado cerca de cuatro estaciones del sistema Trans Maracay y continúa el desarrollo de esta movilización en las calles de la entidad aragüeña en la cual prácticamente ha pasado una serie de eventos que nos permiten afirmar con claridad y sin temor a equivocarnos que la visita de Nicolás Maduro se ha convertido quizás en el principal evento de esta jornada en la entidad aragüeña. Ya lo comentábamos que el estado de Aragua es el sexto más poblado de nuestro país con una población de 1.876.190 habitantes divididos en 18 municipios y 50 parroquias de las cuales, y esto nos ilustra bastante de lo que significa el estado de Aragua para la revolución, el 83% de las alcaldías fueron ganadas por el PSV y sus fuerzas aliadas en las elecciones de finales del año 2013. De hecho, de 18 alcaldías que existen, 15 han sido ganadas por el PSV y también ha sido este lugar el escenario de un evento muy publicitado y difundido, Expo Aragua Potencia 2014, que fue realizado el año pasado y que congregó a más de 100.000 visitantes que tuvieron la oportunidad de conocer a través de 254 stands lo que son las potencialidades productivas de esta región. El éxito alcanzado por Expo Aragua Potencia 2014 inclusive llevó en su momento al presidente Nicolás Maduro a solicitar a todos los gobernadores revolucionarios la realización de eventos similares que permitan proyectar las potencialidades de desarrollo a nivel regional y concatenarlas con lo que son los grandes planes de desarrollo que se han venido desarrollando en estos 15 años de revolución primero por el comandante Hugo Chávez y ahora por el presidente Nicolás Maduro. Michelle, si nos escuchas, ¿qué nos puedes reportar a esta hora de lo que está ocurriendo acá en Maracay en plena noche en la región centro-occidental de nuestro país? Michelle. Así es Boris, continuamos acá, tenemos una vista panorámica de lo que es el tránsito de este trans Maracay. Te puedo comentar que continúa muchísima gente acercándose acompañando el tránsito de estos 8 kilómetros y un elemento ahorita particular es que incluso está gargando algunas gotas y sin embargo la gente sigue acompañando esta unidad que maneja el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Ahora, muchísima alegría, continúan las pancartas dan ese elemento particular, pancartas hechas por el pueblo venezolano por el pueblo maracallero del Estado de Aragua donde ratifican ese apoyo y ese respaldo al presidente de la República, Nicolás Maduro. Recordar que el Estado de Aragua históricamente siempre ha estado al lado de la lucha revolucionaria un Estado que más allá de las elecciones como les comentaba más temprano siempre ha acompañado los movimientos de izquierdas movimientos de inclusión social históricamente ha estado al lado de la revolución un elemento que ha sido ratificado constantemente durante cada elección no solo a nivel municipal sino también a nivel regional y sumando siempre esos votos para la revolución bolivariana. Continúa el tránsito de... Poco más de 8 kilómetros y ya pasadas las 7 de la noche la gente continúa expresando ese mensaje expresiones de solidaridad, de apoyo más temprano también observamos y los ha acompañado un grupo de jóvenes en otro beta también diferentes consejos comunales se han organizado y han venido para acá para acompañar al presidente de la República y de este aspecto técnico del cual tú comentabas más temprano Doris señalar que es 10 bolívares el costo por cada viaje y hay una tarjeta inteligente que puede ser adquirida por el usuario para viajar y es una tarjeta que contiene 10 viajes tiene un valor entonces de 100 bolívares y en este sentido facilita el tránsito de las personas o también el usuario al momento de subirse a esta unidad de transporte público que en la semana que puede también cancelar recordar también que hay un costo preferencial para los estudiantes y totalmente gratuito para los adultos mayores es un elemento singular y sustantivo que marca este sistema de transporte masivo Trans Maracay el presidente de la República ha hecho hincapié en la idea de continuar fortaleciendo continuar avanzando en esta modalidad apoyarlo y continuar ese proceso de ampliación en todo el país ya cuentan con 3 y también tiene previsto avanzar en el sistema subterráneo y en este caso bajo esta modalidad de transporte superficial son 160 puestos 160 personas específicamente con 160 personas que puede llevar este canal Maracay y que seguramente va a ahorrar no solo en el costo sino también en el tiempo decíamos que es un canal totalmente exclusivo para el tránsito de esta unidad de transporte público lo puede hacer de manera rápida y también muy segura y con todo el confort recordemos que son unidades de transporte que cuentan con un sistema de aire acondicionado y en este momento ahora continúa la gente entregándole los papelitos ese mensaje al presidente de la República él mismo muchos de estos los toma, los guarda como hace algunos momentos donde se le acercó una de las personas un trabajador, ex trabajador o ex trabajador de una empresa específicamente popular donde daba a conocer algunas denuncias y el presidente de la República destacaba lo que era el papel de la masa obrera de los trabajadores dentro del proceso revolucionario en este momento yo he un poco más con un poquito más de fuerza y sin embargo y a pesar de eso la gente continúa esta ruta del Trans Maracay esta primera ruta de inauguración el día de hoy inclusive observamos pancartas también más temprano cuadros, mensajes los docentes habían docentes también médicos estudiantes de medicina integral comunitaria que se han hecho presentes para expresarle ese apoyo solidaridad al presidente de la República Nicolás Maduro cuando continuamos el paso recordemos que uno de los puntos importantes es o de referencia es el terminal de acá de Maracay Maduro dice a la gente vamos a escuchar a la persona vamos a ver vamos a tratar de palpar alguno de los testimonios de la persona tu mensaje tu mensaje la gente muy contenta porque el presidente de la República ha cumplido con este recorrido como él lo había dicho vamos a tratar de escuchar las opiniones de la persona tu mensaje tu mensaje tu mensaje muchísima alegría del pueblo aragüeño de los malacayeros acá en la entidad vamos a tratar de continuar escuchando los testimonios de las personas Maduro cuenta con el pueblo de Aragua Maduro cuenta con el pueblo de Aragua vamos a ver otro y estamos a la copia el señor viva viva Maduro Maduro viva nuestro presidente Maduro tu mensaje tu mensaje mi tijanqui pa'l carajo la victoria Maduro te amamos me parten entonces los testimonios que a esta hora acá en el estado de Aragua cuando estamos llegando a la estación fuerzas aéreas otra de estas estaciones que son 13 que integra el sistema de transporte masivo Trans Maracay y en este punto observamos muchísima gente que se ve que observamos hacían presencia de más temprano para esperar y para expresar su apoyo al presidente de la república Nicolás Maduro vamos a escuchar parte de los testimonios uno de los testimonios de que era participar a esta hora vamos a ver compañero primero que nada tu nombre y que te parece esta actividad la inauguración de este sistema de transporte masivo tu nombre tu mensaje en el día de Linares Alcántara me parece un gran logro de la revolución esta inauguración de Aragua porque nos beneficia y nos recorta el tiempo en espacio para los trabajos la escuela la ama de casa que viva Maduro y que siga para adelante para la revolución fortalecerse gracias agradecemos a este caballero son los testimonios del estado Aragua de decenas y decenas de personas que han salido a las calles de esta avenida Constitución una de las más concurridas una de las principales arterias viales con las que cuenta esta entidad para expresarle ese apoyo al presidente de la república Nicolás Mauro quien una vez más el mismo está manejando el Transmaracay vamos a escuchar los testimonios un mensaje un mensaje ¡Vámonos! en parte entonces del ambiente presidente de la república recordemos como lo decía nuestro compañero Boris Castellano el propio jefe de estado él hablaba de la atención al pueblo y han sido muchas las cartas los papeles los mensajes que le han entregado y que el tren militar está muy atento para recibirlos y darle pronta respuesta en torno a la juventud el papel que juega la juventud en todo este proceso tu nombre aquí de Maracay pedimos al presidente que responda a las cartas que le estamos dando te está entregando te está entregando justamente habla de las cartas que en este momento esta persona está esperando que el jefe de estado pase por acá para hacerle también entrega de una de las cartas deseamos el papel de la juventud el presidente de la república a propósito destacar el papel de la juventud venezolana en este proceso revolucionario y uno de los elementos importantes tiene que ver justamente cuando el día de mañana en el caso específico del partido social de estadounidense va a llevar a cabo va a iniciar un proceso de postulaciones de sus candidatos va a escoger sus candidatos ese proceso de postulación de los candidatos y candidatas en este rol en este proceso de la juventud un papel muy importante de cara a las elecciones parlamentarias que se realizarán este año 2015 el jefe de estado hace allí una parada allí está la imagen continúa recibiendo los recaudos los papeles los mensajes las cartas del pueblo aragüeño y también un elemento importante que está siendo acompañado por parte del tren ministerial hablábamos del gobernador del estado Aragua Tarete Laisamí la primera combatiente Silvia Flores también el ministro de transporte terrestre además de otros representantes del tren ministerial cuando ya son pasadas las 7 de la noche recordemos que este recorrido inició pasadas las 5 de la tarde y a pesar de que es un recorrido que se va a llevar a cabo de forma rápida de forma rápida en esta oportunidad el pueblo aragüeño maracallero se ha hecho presente y en ese estado se ha parado en varios de los puntos para entonces recibir ese amor y esas expresiones del pueblo aragüeño son 30 unidades de transporte que integran el Transmaracay cada una de ellas puede llevar a 160 personas y funcionará a partir ya del día de mañana cuando inicie entonces operaciones comerciales aquí vemos una pancarta dice Venezuela tierra de paz Venezuela tierra de paz la clase obrera de Transaragua unida maduro restiados chavistas otra de las pancartas que se encuentran acá muchísima juventud los estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de la UNEFA se encuentran acá y los cuales también han destacado los beneficios que a partir de ahora tiene este sistema de transporte masivo que como ya hemos dicho cruza la ciudad de este a oeste impresionante realmente la la alegría esa expresión las personas que llegan y quieren tomarle la mano al presidente de la república darle ese mensaje algunos aplauden otros otros han algún sinónimo vamos a escuchar otro de los jóvenes que se encuentran acá obviamente cuéntame darnos tu mensaje como joven el pueblo se encuentra agradeciendo a la presidente por el gran tributo del comandante Chávez es el pueblo que dice que sigue gobernando seguirá por siempre en nuestros corazones agradecido con maduro el presidente el presidente del pueblo bien parte entonces de los testimonios a esta hora Albert Bello bien parte entonces de los testimonios de este joven Albert Bello quien entonces se está acompañando esta paso del la petición la petición es para seguir gobernando seguir con él no defraudarlo y saber que no hay oposición estamos unidos siempre bien parte entonces de los testimonios de las personas que a esta hora continúan acompañando al presidente de la república Nicolás Maduro Moros en su tránsito en el Trans Maracay sistema de transporte masivo el más moderno con el que ahora cuenta el estado de Aragua que se ha venido expandiendo en el territorio nacional recordemos entonces decíamos que en el estado de Aragua existe el Carabarca también en la ciudad capital en la cuna de Bolívar Caracas el bus Caracas y también funciona un trolebus que está en el estado de Mérida la ciudad de Mérida vamos a pasar parte de la testimonio bueno hermanito bueno estamos con Chávez con el presidente Maduro estamos aquí en la lucha en pie de tierra ahora que Latinoamérica está unida en función de nuestro país que viene a poner en fuente los idearios de Bolívar de Sucre y bueno que te ha parecido esta manifestación no estupenda y de hecho yo le llevo una propuesta al presidente de la república donde hacer un comité desde la prefectura para apoyar al SUNDE en la realización de Precios Justos es una propuesta que le da ahorita el presidente que la lea y yo sé que vamos a hacer una fuerza bien grande para que de una vez por todas podamos erradicar ese problema que tenemos nosotros con los especuladores decíamos entonces la propuesta que le entrega la clase obrera en este caso un trabajador pero también el pueblo llano que se ha hecho presente y en este momento vamos a ver trabajadores una de las pancartas trabajadores unidos de Transaragua reivindicados dice por acá otra de las pancartas el pueblo del estado de Aragua unido apoyando a Maduro es el pueblo que el día de hoy ha salido a las calles a acompañar entonces lo que es la inauguración de este sistema de transporte masivo más adelante justamente también un grupo de jóvenes que tienen unos tambores saludan al presidente de la república Nicolás Maduro ya hemos entrado en la noche y han pasado muchísimas cosas esa alegría del pueblo se ha desbordado y sin duda ha sido característica un elemento característico de este recorrido a lo largo del recorrido ha estado el pueblo acompañando al jefe de estado desde el sector Tapatapa justamente muy cerca del regional del centro hemos partido y como lo decía el presidente va a transitar todas y cada una de las 13 estaciones para sentir y palpar directamente lo que es la expresión del pueblo que lo ha esperado el día de hoy la noche ya de hoy desde la tarde recordar también que esta actividad el presidente de la república más temprano estuvo en base en sucre también en la academia de la aviación donde compartió con parte de los integrantes de la fuerza armada nacional bolivariana con los cuales tuvo algunos mensajes también importantes de donde se ratifica ese apoyo irrestricto a la revolución bolivar no sé si Boris tienes allá alguna información justamente dentro del autobús que conduce el jefe de estado por el castellano recordemos que se encuentra en el autobús de esta unidad de trans maracay que conduce el presidente de la república que en este punto ha hecho una parada para recibir un cúmulo importante de peticiones papeles y cartas que entrega el poder popular directamente al presidente de la república Nicolás Maduro también allí lo asiste el gobernador Tarete Laisamín es la alegría del pueblo el día de hoy acá en el estado Aragua hacemos el presente para acompañar al presidente de la república Nicolás Maduro recordamos entonces son 13 estaciones que contienen este sistema vamos a traducir a uno tu nombre tu nombre tu participación tu nombre tu nombre mi nombre mi nombre Jenny Merchan tu mensaje mira super chévere esperando el presidente y bueno aparte que soy colega demasiadas personas emocionadas de verdad y con ganas de darle este papel aunque esté llegando cosas así tengo la fe felicitaciones a su canal de verdad que sí gracias pues parte entonces de la expresión del pueblo maracallero maracallero del estado Aragua justamente acá otro de los puntos vamos a leer la pancarta una de las pancartas dice Obama deroga el decreto ya vamos a leer ese grupo de pancartas que todavía acá se tienen presentes tu participación tu nombre municipio de oliva presente en parte de los testimonios a esta hora del pueblo aragüeño parte entonces de los testimonios del pueblo aragüeño vamos a escucharlo presidente municipio de oliva presente movimiento 5 de marzo aquí la tengo una gorra presidente el municipio bolívar acá presente también como ella muy bien lo ha dicho y continúan el pueblo aragüeño el presidente de la república a esta hora le tiene la mano a una de las personas que lo han abordado desde la ventanilla desde la ventanilla del trans maracay y recordamos también que este realidad que ya pasó en realidad fue un compromiso que asumió el presidente de la república justamente en el marco del gobierno de calle como lo decía el propio gobernador Tarek el Aysami se realizaron mesas de trabajo en la ciudad capital y posteriormente se dio inicio a los trabajos que se desarrollaron en diez meses y ahora lo que es toda una realidad el trans se restea San Mateo Bolívar se restea con Maduro dando la pelea dice para carta que acompañamos círculo de lucha municipio VCH municipio y Bolívar dice por acá municipio Bolívar presente del estado de Baragua Muchísima alegría también de sacar la gran cantidad de niños también con sus padres la familia se ha hecho presente importante acotar que para poder realizar esta vialidad este corredor la alcaldía de Girardot tuvo que efectuar una serie de adecuaciones viales en la avenida Constitución ahí precisamente en Maracay esto como parte del proyecto de instalación del sistema de transporte público trans Maracay recordemos que este recorrerá la importante vía que conecta al este con el oeste de la ciudad entre las acciones se puede mencionar el desmontaje del elevado y la adecuación de las intersecciones de las avenidas Constitución y Fuerzas Aéreas así como también los pares viales de las calles Pichincha con Carabobo y el del 23 de enero también la municipalidad a través de la dirección de planificación urbana había dado el inicio al proceso de escarificación del tramo o corredor de la vialidad por donde se trasladarán a partir de hoy los autobuses así como también la adecuación de los terrenos donde se ubicarán las 13 paradas específicamente en la isla central del corredor de la avenida Constitución también les podemos comentar que los trabajos de remoción de pavimento y conformación del terreno presentan un importante avance para poder realizar lo que hoy es la inauguración del trans Maracay esto es un novedoso sistema de transporte público como ya lo comentaba el presidente de la república más temprano al inicio de esta actividad el sistema de transporte de trans Maracay es una modalidad de prestación de servicios bajo el sistema BTR el cual significa bus de transporte rápido el cual se implementa en la ciudad de Maracay el día de hoy esto con el fin de ofrecer un mejor servicio a los usuarios lo que se traduce en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos alrededor de 65 mil personas se espera beneficiar con este servicio y al respecto de la estructura que conforma el corredor vial también les podemos comentar que este proyecto contempla rutas alimentadoras pero vamos a escuchar que información nos tiene a esta hora Boris Castellano quien continúa allí en el bus con el presidente de la república Nicolás Maduro Boris te escuchamos gracias por el pase compañero bueno ya pasan de las 7 y 20 minutos de la noche y continúa el corrido del jefe de estado venezolano imposible cuantificar con exactitud cuantas personas han participado en esta movilización sin embargo la prolongación del mismo en el tiempo y el número de personas que han ustedes podido apreciar en esta señal que les estamos reportando en directo puede ilustrar de forma clara y contundente de lo que ha sido la receptividad recibida por el jefe de estado venezolano ya vamos rumbo a las 3 horas de transmisión de este recorrido que se está haciendo por los 8 kilómetros de Trans Maracay y todavía nos informan que faltan aproximadamente 3 estaciones de las 13 que conforman este circuito y que su recorrido inaugural está siendo realizado por el jefe de estado venezolano a quienes nos sintonizan a esta hora esta transmisión comenzó en horas de la tarde del día de hoy ya se ha prolongado hasta la noche y el jefe de estado al ver la receptividad que ha tenido por parte de la población maracayera ha afirmado que culminará completamente el recorrido así termine a las 5 de la mañana esto como una expresión quizás de responsabilidad y con las personas que han salido a recibirlo a la entidad aragüeña también el jefe de estado ha conversado y se ha detenido en múltiples oportunidades para poder conversar con las personas y tener un contacto directo con el pueblo que quizás ha sido uno de los elementos más característicos de los gobiernos revolucionarios primero con el comandante Hugo Chávez Prías y ahora con el presidente Nicolás Maduro que buscando a quien sin duda alguna ha sido uno de los líderes principales del proceso bolivariano ha instaurado una nueva forma de gobernar ¿cómo es esta nueva forma? pues bien la estamos viendo en este momento nuestras pantallas un contacto directo con la población no organizado no preparado sino espontáneo que quizás tiene la virtud de poder ilustrar a nuestro presidente de lo que dice lo que piensa lo que aspira al ciudadano común que en el caso del estado de agua se ha dado cita en gran cuantía para recibirlo les comentamos en todo caso que vamos a seguir transmitiendo para llevarles a ustedes todas las incidencias de este recorrido y también de recalcar lo que es la importancia de la jornada que se va a estar realizando el día de mañana tanto la primera combatiente Cecilia Flores como el presidente Nicolás Maduro como Adraina Sarantón quienes han conversado con nosotros durante la transmisión de más de dos horas que tenemos de este recorrido han ilustrado de la importancia de lo que va a ocurrir el día de mañana cuando se realicen estas elecciones y que se preparan precisamente para participar en este proceso la gran es que precisamente la elección de los miembros de la asamblea nacional y es precisamente en la calle y con el pueblo que el primer mandatario nacional ha subido el reto de iniciar este proceso en un evento la inauguración del Maracay que inevitablemente se ha convertido en una movilización política y una movilización de todos los militantes revolucionarios que en gran cuantía han salido al encuentro del jefe de Estado que con cien rastroso y es recorrido a superbajos el lapso de tiempo inicialmente establecido y hasta estas horas se mantiene en el centro de la capital aragüeña las fuerzas revolucionarias las fuerzas socialistas históricamente nunca han salido derrotadas en el Estado Aragua desde la primera elección en la cual salió electo el comandante Hugo Chávez Frías pasando por los numerosos procesos refrendarios de elecciones municipales de elecciones de gobernadores y más recientemente de las elecciones de alcaldes la revolución siempre en Maracay y siempre en el Estado de Aragua ha obtenido triunfos aplastantes quizás el mejor ejemplo es la pasada elección presidencial donde Nicolás Maduro salzó con más de un millón de votos en esta entidad y logró una cifra superior al 54% mucho más elevado de la media nacional y también más recientemente en las elecciones municipales donde las estadísticas y las cifras indican que de 18 municipios 15 fueron conquistados por las fuerzas revolucionarias obviamente existen grandes retos hacia el futuro para la revolución uno de ellos la guerra económica la lucha contra el desabastecimiento contra el acaparamiento contra la especulación que se ha hecho sentir con especial fuerza en la despensa de los venezolanos pero que sin embargo no ha amainado el espíritu de los seguidores revolucionarios que se encuentran en Maracay que han salido a recibir al mandatario venezolano ya llevamos más de dos horas y media transmitiéndoles en vivo y en directo y sin cortes y sin ediciones todas las incidencias de este recorrido y esto quizás permita a usted que nos está viendo por televisión tener una visión más directa y aproximada de lo que se puede decir de la revolución y de lo que se puede decir de Nicolás Maduro acá en la ciudad de Maracay municipio de Girardot y también de municipios aledaños donde el día de hoy se ha hecho sentir esta movilización les repetimos la inauguración del Trans Maracay que el día de hoy está la noche de hoy ya está teniendo lugar en el centro occidente de nuestro país también otro de los temas recurrentes en esta movilización han sido los afiches y pancartas alusivos a la campaña Obama deroga el decreto ya que ya ha superado ulgadamente los 10 millones de firmas y cuya continuidad el jefe de estado venezolano ha señalado que seguirá hasta lograr la derogatoria de este decreto más allá de lo que pueden ser las opiniones que se pueden tener de esta campaña el dato histórico y verificable que se puede comentar es que muy pocas veces en la historia un presidente norteamericano ha emitido un decreto como el hecho por Barack Obama y en tan poco tiempo ha tenido que retractarse públicamente del mismo nos referimos a las declaraciones ofrecidas por Barack Obama en Panamá ante la agencia de noticias F donde contrario a lo establecido en su decreto señala que Venezuela no es una amenaza y que ellos no desean socavar la estabilidad de nuestro país un evento que se explica por la incontable cantidad de muestras de apoyo recibidas por nuestro país y que de forma verificable se han realizado por parte de la UNASUR por parte de la CELAC por parte del grupo de los 77 más China por parte del grupo de países no alineados por parte de naciones como Rusia que en total suman más de 134 países que de forma abierta y explícita han rechazado este decreto contra Venezuela y han sumado su voz de apoyo a Venezuela de hecho uno de los elementos recurrentes en los discursos ofrecidos hace dos semanas en la plenaria de la cumbre de las Américas fue precisamente hace una semana en la cumbre de las Américas fue precisamente el rechazo al decreto de Barack Obama la solidaridad con Cuba y más allá de los casos puntuales quizás lo que es más revelador de esta cumbre de las Américas una América Latina que se levanta con voz propia y que de forma tajante rechazó esta acción del gobierno norteamericano en un evento como el vivido en Panamá en una organización como la OEA esto es particularmente significativo ya que este organismo nacido en 1948 siempre estuvo plegado a los intereses de Washington y que los países miembros de un organismo como este hayan hecho lo que hicieron en Panamá nos da quizás una muestra de lo que es el nuevo aire de cambio que se está viviendo en la región latinoamericana donde pese a existir una diversidad de tendencias políticas gobiernos de centro gobiernos de derecha gobiernos de izquierda al unísono rechazaron el decreto de Barack Obama algo que previamente se había puesto de manifiesto en la cumbre o en el manifiesto de los países de la CELAC que agrupan los mismos países de la OEA a la excepción de Estados Unidos y Canadá la situación obviamente está lleno de retos y dificultades pero situaciones como la ocurrida en Panamá pueden ser un aliciente de que quizás el comandante Hugo Chávez no haró en el mar y no trabajó en vano sino que más bien dejó sembrada su semilla que se manifestó en Panamá en el marco de la séptima cumbre de las Américas continuamos entonces transmitiéndoles a ustedes todas las incidencias de lo que ocurre en esta movilización y todos los análisis opiniones y comentarios que se pueden realizar en el marco de esta movilización y volvemos nuevamente contar el AISAMI en vivo y en directo ¿esperaba usted este recibimiento? Sí, el pueblo de Aragua ha sido un pueblo leal leal a la revolución leal al comandante Hugo Chávez lo que hoy estamos viendo es esa lealtad esa expresión de lealtad y de amor y también en agradecimiento a lo que ha hecho el presidente Maduro que se ha hecho gigante en estos tiempos este pueblo este pueblo es un pueblo combativo este es un pueblo testigo de la batalla de la victoria desde hace 200 años de aquí nació el 4 de febrero aquí estuvo el 27 de noviembre aquí surcaron este cielo los aviones rebeldes y luego el 13 de abril el renacer la gran victoria del pueblo y de la fuerza armada se dieron en estas calles por eso que no nos extraña que este pueblo haya salido con este amor y con este fervor a recibir al presidente Nicolás en tributo a su lealtad y amor al comandante Hugo Chávez por eso que ya desde aquí auguramos una gran victoria de cara a las batallas venideras bien escuchamos a Tarek el Aysami a bordo del autobús en el cual el presidente Nicolás Maduro se ha realizado este recorrido por el centro de Maracay a propósito de dar la inauguración formal de los 8 kilómetros de ruta aproximada que posee Trans Maracay la noticia el día de hoy en la entidad centro occidental y la noticia el día de hoy sin lugar a dudas en los medios audiovisuales y probablemente el día de mañana en los medios de prensa escrita no sé qué comentario nos pueden ofrecer en los estudios a propósito de las incidencias de lo que está ocurriendo el día de hoy adelante estudios gracias Bori nosotros continuamos dándoles información acerca de este recorrido que realiza el presidente de la república en los 8.1 kilómetros del Trans Maracay les podemos comentar que para que tengan en cuenta los usuarios que harán uso de este servicio a partir de mañana en cada parada el usuario debe tener un comportamiento que permita la movilidad de los pasajeros así como el buen uso de las unidades mensaje que también daba el presidente de la república más temprano el llamado no solo lo hacía los usuarios sino también de los conductores de estas unidades las paradas a las paradas se debe ingresar por las entradas dispuestas para tal fin recordemos que son 13 las paradas que cuenta el Trans Maracay son 11 estaciones de las cuales 2 son terminales se recomienda al usuario no ingresar por los laterales para no obstaculizar la vía de los autobuses articulados o generar cualquier tipo de accidentes asimismo en cada parada se ha dispuesto por parte de la gobernación asientos para que las personas esperen la llegada del autobús una vez este arribe a la parada los usuarios deberán ingresar únicamente por las 3 puertas habilitadas al abordar la unidad los usuarios deben hacer uso de la tarjeta inteligente para cancelar el pasaje que en la actualidad tiene una tasa de 10 bolívares recuerden que pueden hacer recarga de estas tarjetas hasta 100 bolívares esto sería tomado en cuenta como 10 viajes el autobús tiene una capacidad para trasladar aproximadamente a 160 personas y dispone de asientos preferenciales para embarazadas personas con diversidad funcional y personas de la tercera edad alrededor de 65 mil personas se espera atender con este nuevo servicio pero además también 250 empleos directos se generan con esta inauguración así como 200 empleos indirectos una obra del gobierno bolivariano para beneficio del pueblo en el cual también se generan nuevas oportunidades de trabajo para el pueblo aragüeño también les podemos comentar que por parte de la gobernación iniciaron campañas de orientación a los usuarios no solo para que estos conozcan y sepan cuáles son las paradas que tendrá esta nueva ruta sino también para que estén al tanto de lo que es la historia de la ciudad más temprano también se los comentábamos por parte de la directora de la empresa de transporte socialista del gobierno de aragua se informó que la ruta transmaracay comenzó a realizar un trabajo de ensayo con un grupo de promotoras patrimoniales las cuales estarán apostadas en todas las paradas con las que se encuentra en la avenida constitución recordó que los autobuses de transmaracay saldrán desde el terminal de san jacinto y recorrerán las 13 estaciones hasta llegar al terminal de tapatapa por eso 35 mujeres de diversos municipios de la región aragüeña comenzaron con el adiestramiento para trabajar en dichas paradas para compartir sus conocimientos y vivencias en estas comunidades también ha realizado actividades reuniones con los consejos comunales con las contralorías para asegurar y garantizar el buen funcionamiento de este servicio recuerden que el presidente de la república más temprano también conversaba con nuestro compañero Boris Castellano quien se encuentra allí en la unidad y lo abordaba y le hacía una consulta acerca de las actividades que serán realizadas por la tolda roja el día de mañana en la que el presidente de la república Nicolás Maduro señaló que este domingo 19 de abril será el día en que las unidades de batalla Bolívar Chávez mejor conocidas como UCHE por todos nosotros del país tendrán la oportunidad de postular a sus precandidatos para las elecciones internas del partido socialista unido de Venezuela recordemos que estas elecciones se realizarán el 28 de junio próximo de cara a los comicios legislativos allí el presidente de la república le comentaba a nuestro compañero Boris Castellano que por parte del PSUV el día de mañana serán seleccionadas dos personas un hombre y una mujer menores a 30 años para darle oportunidad a la juventud también comentaba que serán elegidos un hombre y una mujer mayores a 30 años de igual modo el presidente comenta que esto sin duda es una jornada de participación protagónica por parte de las bases del partido socialista unido de Venezuela quienes son quienes escogen a sus representantes y escogerán a quienes los representen en la asamblea nacional también les podemos comentar acerca de las paradas que tendrá Transmaracay que están diseñadas especialmente para facilitar el acceso cómodo y rápido a los pasajeros así como también van a beneficiar a los demás conductores que estarán en la ruta bien amigos también les comentamos que en otro orden de ideas en otras informaciones desde